SEÑORA PRESIDENTA. Señoras y señores concejales, tomen sus asientos, por favor. Señora interventora, señora secretaria, público asistente, vamos a dar comienzo a este pleno ordinario correspondiente al mes de febrero del año 2016. Y debo en primer lugar, excusar la asistencia del portavoz de Ciudadanos, que por una enfermedad no puede estar y deseamos una rápida recuperación y que vierte por aquí pronto. Y sin más preámbulos, pues damos comienzo a este pleno ordinario del día. Y en primer lugar, hay una declaración institucional con motivo del Día de la Mujer, que es ella el próximo día 8 de marzo. Creo que la van a leer los portavoces. No sé cuál de ellos iba a comenzar, así que si es el señor Ortega, pues cuando usted quiera puede dar comienzo a la lectura de la declaración. Buenas tardes, señor alcalde. Buenas tardes, funcionarios, compañeros y personas que nos están aquí viendo. Empezamos. Declaración institucional, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde el Pleno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, todos los grupos queremos conmemorar un año más el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que ha pasado a ser un momento de reflexión sobre los progresos alcanzados a representar, una llamada para el cambio y una celebración de los actos de valor y determinación tomados por mujeres valientes que han tenido un papel extraordinario en la historia de sus países y comunidades. Significa reivindicar sus luchas por el derecho al empleo, el derecho a la salud sexual y reproductiva, los derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Y es también tomar conciencia de la necesidad de avanzar en la transformación social para eliminar la violencia de género, la división sexual del trabajo y la brecha salarial. No podemos hablar aún de la igualdad de derechos y oportunidades real y efectiva, ni de una completa desaparición de los desequilibrios e injusticias, a pesar de los importantes avances logrados en nuestra sociedad. La naturaleza y dimensión de los retos que hay que abordar en los próximos años hacen imprescindible la implicación de toda la sociedad. Exige incorporar los valores y las capacidades que pueden aportar las mujeres, facilitando su participación mediante la promoción y mejora de los cauces para expresarse. Avanzar hacia una sociedad más igualitaria y, por lo tanto, más justa. Asegurar el estado de bienestar, mejorar la calidad de empleo y generar un paradigma de crecimiento económico sostenible. Constituyen objetivos deseables hacia los que no se puede avanzar sin contar de nuevo con la iniciativa, implicación y participación activa de las mujeres. El camino hacia una igualdad de derechos y oportunidades todavía hoy nos plantea algunos retos, como reducir la desigualdad salarial, impulsar el emprendimiento femenino, mejorar el acceso al empleo y las condiciones de trabajo de las mujeres, hacer más compatible la vida personal y laboral o lograr un mayor equilibrio entre mujeres y hombres en la asunción de responsabilidades y educar a nuestros niños y niñas desde el nacimiento en criterios y valores de igualdad real. Por tanto, la lucha por la igualdad debe continuar porque la alternativa de la sociedad nunca es retroceder, sino siempre avanzar, pero aún perduran roles estereotipados en todos los ámbitos de la sociedad, independientemente de la raza, religión, situación económica, social o política. Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, como una apuesta del desarrollo de las políticas municipales de igualdad, asumimos los siguientes compromisos. Reforzar todas aquellas acciones de información, formación y sensibilización que eviten la desigualdad entre hombres y mujeres en cualquier ámbito de su vida. Seguir trabajando para generar un municipio de personas iguales en derechos y obligaciones, utilizando los medios legales existentes para que hombres y mujeres tengamos las mismas posibilidades de desarrollo en igualdad de oportunidades, con especial atención a los colectivos más vulnerables. Prestar también en particular atención y apoyos a las mujeres cuyo riesgo de pobreza y excursión es aún mayor que los hombres, que son objeto de discriminación múltiple y que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Proteger a las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. Seguir trabajando con acciones dirigidas a niños y niñas y adolescentes para romper estereotipos y desemascorar y abandonar roles estereotipados que propician la dependencia y la desigualdad. Poner el mayor énfasis en la necesidad de reforzar la labor de la Concejalía de Igualdad de Oportunidades transversalmente con el medio educativo, por ser el sector clave para la sociedad igualitaria del futuro. Trabajar desde la Concejalía de Igualdad de Oportunidades de forma transversal con las diferentes áreas municipales en el apoyo a la generación de empleo, emprendimiento y formación profesional para propiciar el empleo de la mujer. Apostar, en definitiva, por toda iniciativa de sensibilización en nuestro municipio y llevar a cabo todas las actuaciones de calado que nos distingan como ejemplo de convivencia en igualdad. Muchísimas gracias. Ya damos comienzo al orden del día del Pleno. El primer asunto, señora secretaria. Buenas tardes a todos. El primer asunto es la aprobación, en su caso, del acta de la sesión celebrada el pasado 28 de enero de 2016. ¿Alguna observación al acta? ¿No hay observaciones? Pues queda aprobada. Siguiente asunto. 19.16. Intervención. Reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores. El dictamen es de la Comisión Informativa de Hacienda y Personal, dada cuenta del expediente comprensivo de las diferentes facturas cuya aprobación se propone por un total importe de 26.168,22 euros. La Comisión, por mayoría, Grupo Popular, quedando enterados los restantes miembros de la Comisión, propone a este Pleno que apruebe su reconocimiento. Bien, ¿hay alguien que quiere manifestar? ¿No hay manifestaciones? Pasamos directamente a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resto. Muchas gracias. Pasamos al siguiente asunto. Siguiente asunto. Es el 2016. Propuesta de la primera tenencia de alcaldía de aprobación de normas de gestión del complemento de productividad. Voy a leer el dictamen de la Comisión de Hacienda resumido, porque están transcritas todas las normas de gestión. En la Comisión de Hacienda se vio la propuesta de la primera tenencia de alcaldía, que pretende aprobar los criterios que regulen la distribución del complemento de productividad o su equivalente para el personal en régimen de derecho laboral. Las secciones sindicales han manifestado su conformidad. El informe de recursos humanos señala que se considera ajustada la propuesta a los parámetros a valorar en las retribuciones de complemento de productividad que recoge la legislación aplicable, destinado, por tanto, a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo. Advierte personal que, una vez aprobadas las normas, debe establecerse el procedimiento adecuado para que cada delegación o servicio remita al Departamento de Recursos Humanos con antelación suficiente la relación de personal y la información necesaria para dar cumplimiento al acuerdo. Además, se ha informado por la intervención municipal a la vista del informe jurídico y, en las conclusiones, señala que, con respecto a la legalidad, se remite al informe jurídico y, con respecto a la normativa presupuestaria, en el presupuesto ejercicio 2016 consta la aplicación presupuestaria 920-150, que, bajo la leyenda productividad, está dotada con un importe máximo de 350.000 euros, el cual está dentro del límite cuantitativo de la norma que lo regula, en este caso, el Real Decreto 861 barra 86. En la Comisión de Hacienda, previa deliberación, la Comisión, por más de la mayoría, con la abstención del Grupo PSOE, propone al Pleno que apruebe las normas de gestión del complemento de productividad. Como he dicho, están transcritas en la Comisión. La productividad que se propone gira en torno a dos criterios, que son exactamente la corrección del absentismo, en la medida que el 75% del importe que corresponde a la productividad que individualmente correspondería al funcionario tiene, por finalidad, corregir el absentismo, de tal forma que ese importe sufre un descuento a partir del séptimo día de inasistencia, justificada o injustificada, que será del 25% en el tramo de 7 a 10 días, a partir del decimoprimer día un descuento del 50%, tramo 11 a 15 días y, a partir del decimosexto día, un descuento del 100%, desde el día 16. No se computan las ausencias derivadas de vacaciones, libre disposición, horas sindicales, permiso de cualquier tipo o licencias retribuidas. Y el restante 25% de la cantidad asignada individualmente se destina a corregir el control de fichaje, de manera que, a partir de la cuarta falta de fichaje, tanto de entrada como de salida del puesto de trabajo, el importe descuenta un 5% por cada falta, siempre que no sea justificada por el jefe de servicio. Durante la deliberación en la Comisión de Hacienda, el Grupo PSOE manifiesta que en el informe se cita un artículo derogado. Esto se ha aclarado ya en el expediente. No se ha producido la derogación de la norma porque la Comunidad de Madrid aún no ha aprobado la reglamentación en materia de funcionarios públicos. Además de eso, solicitan que se realice un informe por parte de la secretaria general en el que conste la legalidad del acuerdo que se adopte. El Grupo Ciudadanos considera que la fórmula no es lógica y justa para los trabajadores al repartirse el exceso de lo que no se les descuenta a un trabajador entre todos los demás, lo que lleva a resultados absurdos. Y, por último, el Grupo Mixto manifiesta que en otras Administraciones hay otros criterios, como un aumento de horario, de forma que el trabajador realiza un esfuerzo suplementario. Este es el dictamen de comisión. Muchas gracias, señora secretaria. Pues a ver si quiere explicar sucintamente el concejal de personal la propuesta. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues traemos a pleno para su aprobación las normas de gestión del complemento de productividad. Es un complemento que ya estaba regulado con anterioridad, pero que, bueno, pues tenía otros criterios con los cuales no estaba todo el mundo de acuerdo. Y en estas normas hemos intentado que sean normas objetivas, que se repartan entre todos los trabajadores, con independencia del rango que ocupen en la Administración pública. Y lo que hemos intentado es fomentar el interés y la implicación y desincentivar un poco el absentismo. Bueno, creo que son unas normas que, bueno, pues son buenas, que es el principio para empezar a andar el camino y luego ya poder ir introduciendo otros criterios. En principio hemos decidido que sean estos dos conceptos. Y, bueno, pues en cuanto a la gestión del expediente, poco más. Si quería, antes de finalizar, pues agradecer a todos los representantes de los trabajadores con los cuales hemos estado desde septiembre trabajando en estas normas, pues su genero curiosidad, porque muchos de ellos, en comparación con las normas que había anteriormente, pues han tenido que ceder en determinadas cuestiones que beneficiaban al conjunto. Y, pues nada, agradecerles el trabajo que han realizado y también agradecerles a los servicios jurídicos y económicos del ayuntamiento, pues que también con sus aportaciones en estas normas, pues hemos conseguido que sean unas normas que son totalmente legales y que yo creo que van a beneficiar a los trabajadores y a los ciudadanos en general. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. Muchas gracias. Pues ahora tiene la palabra el representante del Grupo Mixto. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. A ver, ante la propuesta para la gestión de complemento de productividad de los trabajadores municipales, UPID, en la comisión correspondiente, a la vista de los informes de recursos humanos, la existencia de dotación presupuestaria y el acuerdo de los sindicatos se pronunció en principio a favor. No obstante, analizando más detenidamente el tema y partiendo de la base que estamos totalmente de acuerdo con la existencia de este tipo de retribución, hemos hecho la siguiente reflexión. La Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública establece que la productividad es un complemento destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria, el interés o iniciativa con que un funcionario desempeña su trabajo. El criterio utilizado para el reparto de la productividad lineal propuesta, en definitiva, es corrección de absentismo y corrección de control de fichaje. No se plantea, y aquí está el problema, ningún tipo de contraprestación que establezca un cumplimiento determinado de objetivos o un mayor horario. De aprobarse esta propuesta en estos términos, en el que a cambio de la productividad no se exige ningún tipo claro de contrapartida, desde UPID entendemos que podría incluso bordearse la Ley de Presupuestos. Y, en conclusión, si no hay un cumplimiento de objetivo estipulado o un mayor horario, concluimos que el acuerdo es al menos de dudosa legalidad. Y, por tanto, en prevención de episodios anteriores en los que, por cualquier circunstancia, este acuerdo podría tener una repercusión negativa para los funcionarios, vamos a optar por abstenernos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por parte de Ciudadanos. Sí, buenas tardes. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. El pago del complemento de productividad ha sido una asignatura pendiente del equipo de Gobierno. No se ha pagado durante varios años y la búsqueda de una solución era uno de los principales asuntos que tenía pendientes el área de personal. Con este acuerdo, que tiene el visto bueno de los representantes de los trabajadores, parece que se ha solucionado este asunto de forma definitiva. Sin embargo, no compartimos esa opinión. El acuerdo al que se ha llegado no es lógico ni justo. No es lógico porque valora la asistencia, no la productividad. Existe una confusión de conceptos. Aunque pueda considerarse que la productividad está ligada a la asistencia, no es así. La productividad, según consta en el informe del TAC de personal, está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo. Vista esta definición, cualquier parecido con valorar solamente la asistencia como criterio de pago no nos parece lógica. Por otra parte, es injusta con los trabajadores y con el mismo ayuntamiento. Con los trabajadores por lo siguiente, porque, como se ha explicado antes, confunde conceptos y, además, bonifica a los trabajadores que cumplen con su asistencia, repartiendo el importe que no se paga a los que no cumplen el criterio. Se puede considerar que, al valorar la asistencia, el resto de empleados deben hacer un esfuerzo mayor para cubrir el trabajo de los trabajadores que no cumplen el criterio de pago al tener un alto índice de absentismo. Sin embargo, el trabajo que no realiza un empleado ausente no lo compensan todos los trabajadores del ayuntamiento. Si, por ejemplo, falta un arquitecto técnico, el exceso de la carga de trabajo solo lo soporta el otro arquitecto técnico, no el resto de la plantilla. Si es un policía, lo sufrirán sus compañeros y, más concretamente, sus compañeros de turno, no el resto de la plantilla. Así podríamos desgranar toda la plantilla. También es injusto por estar ratificando como productividad la obligación de todo trabajador de asistir a su trabajo y cumplir su horario. Y para el ayuntamiento, también consideramos que es injusto al suponer un gasto fijo, con lo cual el ayuntamiento no se va a gastar el mismo importe anualmente, independientemente de la productividad real de los trabajadores. En resumen, aunque en la comisión votamos a favor, este acuerdo nos parece malo para todos. Sin embargo, al buscar una solución al problema y teniendo en cuenta que los representantes de los trabajadores están de acuerdo con la propuesta, no vamos a oponernos, aunque nuestro voto no puede ser favorable, por las razones antes comentadas. Por lo tanto, nuestro voto será abstención. Esperamos que esta solución sea provisional y a corto plazo, mientras buscan criterios objetivos, junto con los representantes de los trabajadores, para poder un complemento que realmente pague la productividad de los empleados municipales. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, gracias por parte del Sáenz. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, buenas tardes a todos. Como han dicho los compañeros anteriormente, este complemento está pagando la especial rendimiento de la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que un funcionario desempeña su trabajo. Nos encontramos en una propuesta en la cual se nos dice que lo que se premia es la asistencia al trabajo y que se fiche la entrada y la salida. Tiene poca correlación. Un complemento destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo no puede destinarse por este ayuntamiento a retribuir meramente su asistencia al trabajo. SEÑOR PRESIDENTE. Ante la serie de dudas que tenemos sobre cumplimiento de la ley, pedimos un informe de Secretaría General. La Secretaría General no se ha considerado pertinente y no lo tenemos. Por lo cual hemos recabado informes, hemos recabado buceado en temas, en sentencias judiciales anteriores sobre el tema. Y nos encontramos cosas muy curiosas, llamativas, cuanto menos. El Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, el 15 del 5 del 2008, realza la naturaleza objetiva del complemento destino. Es una sentencia sobre otra cosa, ¿no?, de destino y el complemento específico relacionados con el puesto de trabajo, con independencia de la forma en que el funcionario lo sirve. Sabemos, el complemento específico es el puesto. Para contraponerla, o sea, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia la contrapone con el complemento de productividad, que tiene un carácter subjetivo y en función solo del rendimiento del titular del puesto de trabajo, así como de su actividad extraordinaria. O sea, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid. Hay otra sentencia, esta es del Tribunal Supremo, el Superior de Justicia de Madrid. Otra sentencia del Tribunal Supremo, que es con respecto a otra cosa, pero tiene que ver con la productividad, tiene un párrafo que es interesante al caso. Dice, Y los razonamientos anteriores no significan que esta sala preste su conformidad al cuestionable complemento o gratificación por permanencia o asistencia que viene siendo aplicado por el Ayuntamiento recurrente, cuyo objetivo no es otro que premiar lo que no es sino un deber del funcionario, el cumplimiento de su jornada y horario. Hay varias, no creo que merezca la pena. Otra dice, aquí no es posible tampoco retribuir la puntualidad, que es un deber esencial del puesto de trabajo. Diríamos que, por tanto, que nos encontramos ante una situación que a mí me preocupa en la medida en la que podíamos encontrarnos con una cuestión que no tiene fuerza, o sea, que legalmente no lo pueden cuestionar, como ya se cuestionó, como todos lo vemos en el pasado. Parece razonable, entonces, traer a cuento qué nos ha pasado con la productividad aquí, un problema que ha originado el equipo de gobierno y lleva dos años y medio sin pagarla. El 25 de julio de 2013 se aprobó un reglamento en pleno del complemento productividad. Llamativo que se aprobase porque traía informe en contra, decía, visto informe desfavorable de recursos humanos y de intervención, pero aún así se aprobó. La delegada del gobierno lo echó para atrás con el resultado que todos sabemos. El 28 de noviembre se anula en un pleno, del 2013. El 9 de diciembre nos trajo el equipo de gobierno un nuevo criterio de productividad. Era muy sencillo, era prácticamente ser todos buenos. Lógicamente, todos aprobamos eso, aprobamos eso. Lo que ya en aquel momento se decía la dificultad de llevarlo a la práctica, la de articularlo. La realidad es que no se llegó a articular. Después, posteriormente, como otro hito, en mayo, el PSOE presentó una moción que se pagase, se buscase, en mayo de 2014, se pagase la productividad porque los trabajadores no tenían la culpa, no deben pagar el hecho de que no se haga bien las cosas. La realidad es que esa moción no pasó la urgencia, por tanto, no pudimos verla. El resumen es que nos encontramos en una situación que es la que es, que llevamos dos años y medio sin parar productividad en este ayuntamiento. Yo, la verdad es que no lo estoy encontrando, lo estaba buscando. Aquí, me voy a dar un ejemplo. Y no hay que ser muy inteligente, o sea, si hay que entrar a internet. Mire, hay aquí San Agustín del Guadalís, no estamos hablando de un pueblo tremendo. Hizo una propuesta de productividad similar a la que hizo este equipo de gobierno en noviembre, en diciembre del 2013. Pero eso sí, San Agustín no decía hay que ser buenos, hay que decir, ¿quién lo va a valorar y quién lo va a puntuar? Y esto nadie lo ha cuestionado y se está aplicando. O sea, es decir, ¿qué hay formas de hacerlo? Hagámoslo bien. No hay ninguna necesidad de hacerlo mal para evitar problemas como los que lo han sucedido. Por tanto, nuestra posición, evidentemente, no podemos aprobar esto. Lo que sí nos gustaría es dar la oportunidad de que se modifique. Y nuestra propuesta va a ser que se quede sobre la mesa para que corrijan estas cosas. Colaboramos lo que quieran, pero que corrijan estas cosas para evitar que nos encontremos con otro problema como el pasado. Nosotros no tenemos ningún problema y nuestra propuesta sería, creemos que hay que mejorar el reglamento que plantean y en ese contexto hacerlo. Porque yo también hay una reflexión que me decía alguien. ¿Cómo le transmitimos a los vecinos que el ayuntamiento paga una productividad cuyo único objetivo es que los trabajadores simplemente van a trabajar? Es muy difícil transmitírselo, ¿eh? Muchas gracias. Propuesta de que quede sobre la mesa. Ya lo he entendido. Se me toma nota. Gracias. Por parte de Garemos cuando quiera. Pues yo estoy estupefacto. Y además es que creo que me tengo que estar perdiendo algo porque yo no entiendo nada. No entiendo nada de nada. Porque no es razonable buscar problemas cuando nadie los plantea. Y la situación con la que nos encontramos, a la que estamos a día de hoy, es que los trabajadores llevan dos años y medio sin cobrar productividad y nosotros decimos que sobre la mesa nada de nada. Que hasta aquí hemos llegado. Hay acuerdo con los representantes de los trabajadores. Los servicios técnicos de este ayuntamiento no encuentran ni han planteado ninguna objeción al pago de la productividad y, por lo tanto, no va a ser, desde luego, ganemos el que dificulte la rúbrica de un pacto con todas, además, con todas las secciones sindicales. Como no puede ser de otra manera, entiendo yo, la defensa de los trabajadores obliga a votar a favor de este acuerdo. Y no votar a favor de este acuerdo, votar en contra de este acuerdo, o no votar a favor, mejor dicho, de este acuerdo, es ir en contra de los derechos de los trabajadores. Y qué le vamos a hacer si ganemos se caracteriza por defender a los trabajadores en general y, en particular, a los de este ayuntamiento. Y digo que no entendemos nada. Y voy a personalizar. Y no entiendo la actitud del Partido Socialista cuestionando la legalidad de los criterios de productividad cuando nadie, cuando nadie, excepto el propio Partido Socialista, había puesto en duda esa legalidad. Entendemos que esto es absolutamente grave e irresponsable. Y, además, preocupante, porque de un acuerdo que venía por comisión con el voto favorable de todos los grupos municipales, excepto la extensión del PSOE, nos encontramos que ahora parece ser que ha sembrado la duda de legalidad en el resto de grupos municipales. Y no me vale, lo siento mucho, pero es que no me vale que el PSOE diga que quiere pagar la productividad, pero no vote a favor de esto. Porque ya está bien de querer nadar y guardar la ropa. Ganemos está a favor del pago de la productividad desde ya. Y respeta, además, los criterios pactados. Y queremos dejar bien clarito que la productividad ha estado en riesgo por culpa del Partido Socialista. Y que incluso el alcalde, al hablar de sembrar la duda de esta legalidad, incluso se planteó el traerlo como punto del orden del día de este pleno. Así que, sin que sirva de precedente, agradecemos al concejal de personal que no se hayan acobardado y que hayan mantenido la aprobación de las normas de gestión del complemento de productividad como punto para tratar en este pleno y para aprobar en este pleno. Así que, todo nuestro apoyo al concejal de personal, eso sí, en esta cuestión exclusivamente, nuestro más profundo respeto a los acuerdos de la mesa de negociación colectiva. Y esperamos que, dentro de unos minutos, podamos celebrar que, después de dos años y medio, los trabajadores de este ayuntamiento vayan a poder cobrar el complemento de productividad, pese a los palos de la rueda en la rueda que se le están poniendo. Únicamente, concluir diciendo que viva la lucha de la clase trabajadora. Nada más. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues, por empezar, por el final, por el señor Martín, decirle que le agradezco su apoyo, porque no es un apoyo a mí. Al final, yo lo único que he hecho ha sido sentarme en la mesa con los representantes de trabajadores, que es lo que correspondía, negociar y acordar con ellos unos criterios que hemos entendido entre todos, que eran los que entendíamos que debían de aplicarse en este momento. Y ahora voy a empezar por el principio. Lo que comenta Jorge es decirte que, lamento, no estar de acuerdo contigo. Es decir, yo también he estado mirando, porque el otro día también creo que lo comentaste en la comisión sobre lo del mayor horario. Yo también he estado navegando en Internet, porque, al final, aparte de que he navegado mucho en Internet con los trabajadores durante seis meses de negociación, pues, luego todos navegamos, ¿no? Y también he encontrado que ampliar el horario para cobrar la productividad, eso sí que es ilegal totalmente, y hay sentencias, y hay de todo. Son muchas cosas porque dicen, vamos, según las dicen las sentencias, yo tampoco soy experto aquí en derecho, eso son gratificaciones. Es decir, cuando tú trabajas, amplias tu jornada laboral, se tiene que gratificar, no se tiene que complementar la productividad. Tú no vas a producir más por estar 15 minutos más todos los días, porque a lo mejor no tienes nada que hacer y estás ahí así, cruzada de brazos. Es decir, que la ampliación de horario sí que no es un complemento de productividad. En cuanto a las dudas que plantea también Ciudadanos, yo, la verdad, que se he sorprendido también hoy, porque yo venía todo contento con que iba a aprobar esto con una mayoría ablastante, y al final estamos aquí casi solos. Sí, se plantea el... Dicen que sobre el reparto de excedentes, pues yo lo veo bien. Fue una propuesta, además, que hicieron los trabajadores y yo la cogí con buen gusto, porque entiendo que es algo que genera competitividad. Es decir, al final, como yo les decía a ellos, digo, pues cuando se ponga uno malo le vamos a animar para que siga malo, para que ya a mí me toque más dinero de productividad, ¿no? Porque al final el hecho, cuando al semestre llegue a un trabajador y cobre 1.500 y a lo mejor otro cobre 500, va a decir, hostias, ¿no? Pues este se lleva 1.500 y yo solo 500, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que haya una bolsa y que genere... Eso creo que es sano, bueno y que genera la competitividad entre los trabajadores. Las dudas sobre el tema del absentismo y demás, pues yo creo que sí que es bueno. Es decir, interés e iniciativa, lo dice la propia... Se premia el interés y la iniciativa, pues con el que no es lo mismo estar malo con un constipado, que tengo una baja de siete días y a lo mejor en dos estás bueno y te puedes incorporar y otros a lo mejor cogen y dicen, bueno, pues me quedo los siete días en casa, ¿no? Y me llama mucho la atención también, la verdad es que lo que comentaba el señor del Valle, porque al final todos navegamos en internet y todos también, pues, encontramos, ¿no? Es que además hay 200.000 ejemplos. Tengo aquí, por ejemplo, el Ayuntamiento de Fuenlabrada. La distribución del complemento se realizará entre los empleados públicos que hayan cumplido efectivamente al menos el 95% de la jornada efectiva anualmente prevista para supuestos, por decir, una ficha de la Comunidad de Madrid en su propio reglamento de productividad. El Ayuntamiento de Santa Oña, pues, tiene lo mismo. Aprobación del reglamento de criterios de la productividad, pues, igual, por corrección del absentismo y control del fichaje. Las normas generales del Ayuntamiento de Santa Lucía son exactamente iguales que las nuestras. Aquí incorporan un tercer criterio, que es lo que decía, que habrá que ver desde un futuro si hay que incorporar con más criterios. En la Universidad de Córdoba es exactamente igual. En la Dirección General de Tráfico, que me ha llamado la atención, sobre todo porque el otro día se comentaba sobre los temas de la Administración General del Estado. En la Dirección General de Tráfico se usa solo la corrección del absentismo. En el Ministerio de Interior, en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, programa de productividad vinculado a la reducción del absentismo laboral y la evaluación de la deficiencia. En el Ayuntamiento de los Realejos es exactamente igual, absentismo y puntualidad. En la Junta de Andalucía es absentismo solo. Aquí, además de encontrar el reglamento, encontré una sentencia también sobre un trabajador representante sindical que había reclamado el dinero que le correspondía por el absentismo porque a él se lo descontaban porque había acogido sus usadas sindicales. Evidentemente es algo que es injusto y la sentencia del tribunal le daba la razón. Y también navegando, pues llamé también a la Federación Española de Municipios y pregunté, oye, ¿el complemento de productividad se paga realmente así? Porque yo soy nuevo y no sé. Y me dijeron, me mandaron un informe bastante curioso del Ayuntamiento de Aspen, Alicante, donde lo ponen como ejemplo en toda España como el ejemplo a seguir. Aquí en este ayuntamiento, que es un ayuntamiento además de 18.000 habitantes, no es muy grande, empezaron con los reglamentos de productividad allá en el año 96. Y lo ponen como ejemplo por lo bien redactado que lo tienen. Y al principio empezó teniendo diversos puntos y al final han acabado con el que tienen la actualidad, que es el que ponen como ejemplo, en el que premian la puntualidad con un 15%, la asistencia al trabajo, que es el absentismo, con el 25%, y luego premian cursos fuera de horario, iniciativa y un concepto que es alcaldía, que desconozco cuál será, pero que, bueno, por ahí vendrá redactado, que me imagino que será un criterio de libre discusión. Es decir, que al final aquí hay para todos los gustos. Yo me quedo con que el trabajo lo hemos hecho, tanto los trabajadores como nosotros hemos llegado a un buen acuerdo. Los informes son favorables porque no encuentran, y hay ejemplos, 200.000. Y, bueno, las dudas que planteaba el Partido Socialista, que dice que no se paga la productividad por culpa del equipo de Gobierno, pues ahí le voy a tener que decir que lo siento mucho, pero no tiene usted razón. Es decir, se han acordado en otras ocasiones. La delegación del Gobierno, como usted bien ha dicho, las impugnó, se hizo otro reglamento y, curiosamente, de estas denuncias anónimas que circulan por esta casa, pues alguien puso una denuncia anónima en la Fiscalía y se tuvo que suspender el pago de la productividad porque, bueno, pues no se podía pagar, teniendo en cuenta que estaba la Fiscalía de Ante Corrupción, que estaba pidiendo el expediente porque entendía que había ilegalidad. Creo que en este estamos todos de acuerdo, que no hay motivo de ilegalidad manifiesta y, por lo tanto, yo entiendo que deberíamos de aprobarlo todos, porque, de lo contrario, yo creo que es preocupante. Además, Máximet, teniendo en cuenta que en breve vamos a tener aquí, en este pleno también, seguramente en los próximos meses, un convenio que estamos negociando ahora con los representantes de los trabajadores y, si hay dudas con esto, no me quiero imaginar con el convenio colectivo. Muy bien, pues muchas gracias. Una segunda intervención. Bueno, yo, lógicamente, parto de la base. Mira, yo soy funcionario y cobro productividad. Lógicamente, no he tenido tiempo de navegar, pero sí he consultado con organismos sindicales de carácter estatal, que han sido quienes me han proporcionado la información, que me ha hecho, por lo menos, establecer la duda. Lo que menos se me... Vamos, a nuestro grupo, yo he hablado ahora con carácter personal, desde luego, a nuestro grupo lo que menos le puede pasar por la cabeza es intentar perjudicar a unos trabajadores que, encima, pues hay un acuerdo sindical por parte de todos ellos que han llegado a este acuerdo. El problema que se me ha suscitado a mí es que si alguien, si alguien de esta casa se le ocurriera denunciar por el motivo que sea este acuerdo de productividad, podría darse, podría darse el caso de que se echara para atrás porque existen, digamos, que suficiente base legal, porque ya ha ocurrido, para que esto se produce. Y, en ese caso, el perjuicio sería para el funcionario que tendría que volver a devolver todas las retribuciones que ha retribuido más todo lo que genera. Ese ha sido el motivo de mi duda. Ya te digo que lo he consultado. En principio, evidentemente, yo ya, como funcionario que soy, lo primero que me tiró vi productividad. Estamos sujetos a una congelación salarial, desde mi punto de vista, totalmente injusta. Lleva mucho tiempo y es una vía, por lo menos, de escape y de salida para todos nosotros. Pero, para intentar evitar, para intentar evitar un mal mayor, ha sido el motivo por el que hemos estado indagando y, al final, hemos llegado a esta reflexión. Que quede eso, claro, esa es la única intención que me muevo, buscar sobre todo la finalidad positiva para el tema funcionarial. Me sigo ratificando en esta posición porque ya te digo que el tema lo he consultado a nivel sindical estatal y ha sido quien me ha comentado esa posibilidad y es lo que me hace la duda. Creo que se podrían arbitrar otras fórmulas de productividad, un incremento horario unido simplemente a la consecución de un objetivo, un objetivo mínimo. Pero, simplemente, con eso quedaría garantizado y respaldado el acuerdo de cara a futuro sin poner en peligro la posible perjuicio que ocurriera para los funcionarios y para la gente que aprobara este tema. ¿Vale? Gracias. Muy bien. ¿Se da por parte del perdón de los ciudadanos? A ver, nosotros lo que queremos dejar claro dentro de nuestro grupo es que nosotros sí que queremos que a los trabajadores se les pague la productividad. Lo que no vemos claro es la forma en la que se nos ha planteado. Sí que es verdad que en la comisión votamos a favor, pero nos han surgido dudas, puesto que hay ya precedentes de…, se venía pagando también la productividad, creo recordar, en cuanto a antigüedad y ha habido problemas al respecto. Con lo cual, nosotros, nuestra votación va a ser asternernos porque no queremos vernos luego envueltos en ningún tipo de perjuicio. Pero que quede claro que nosotros sí queremos que a los trabajadores se les pague la productividad. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Señor del Valle, cuando usted quiera. Sí. Voy a hacer un recuerdo. Me han sorprendido algunas cosas porque yo no me atrevería a comentar cosas personales, pero voy… ni las voy a comentar, ni las voy a responder. 28 de julio 2013 se plantea aquí un acuerdo de pleno para la productividad. El acuerdo de pleno era basado en la antigüedad de los trabajadores, con informe negativo por parte de los servicios técnicos. El PSOE se abstuvo en esa votación. Nada más. Y no hizo más. Evidentemente, luego la delegada de Gobierno ese acuerdo lo echó para atrás. En el Partido Socialista, la única intervención que ha tenido en el tema productividad en este ayuntamiento ha sido, en este ayuntamiento o fuera de este ámbito, porque se han mencionado denuncias anónimas y demás. Lo único que ha hecho el PSOE ha sido votar que no en aquella ocasión, siguiendo las pautas que daban los servicios técnicos. Luego la delegada de Gobierno nos dio la razón. Y la segunda intervención del PSOE, y no ha habido más, fue el 29 de mayo de 2014 presentar una moción diciendo que se busquen las fórmulas para pagar la productividad. Porque si no se pagan es porque ustedes lo hacen mal. Porque si se hace bien, ya lo pueden denunciar. Por supuesto no tengo que ver nada con ninguna denuncia. Pero si lo hacen bien, ustedes no tienen que temer nada. El problema es que no lo hacen bien. El problema es que no lo hicieron bien el 28 de julio, el 25 de julio del 2013. Y el problema es que en este momento tenemos serias dudas de que esté bien. O sea, si decimos que queremos pagar, claro que queremos pagar y queremos contribuir a hacer lo que haga falta para que se haga bien la norma. O sea, no es nadar y guardar la ropa. Es simplemente que es muy simple. Miren ustedes, San Agustín de Guadalís, aquí está, cópienlo. No hay que ingeniárselas. Hay un sistema, dice eficacia, y lo dice una fórmula. Digo San Agustín o digo cualquier sitio. ¿Por qué inventar lo inventado? El problema entonces es, repito, intervención socialista en la productividad. En su momento se abstuvo siguiendo dictados de las autoridades. Evidentemente, llamó la atención que nos abstuviésemos. Que, curiosamente, lo decía también la Secretaría General y, curiosamente, la delegada de Gobierno nos dio la razón. Dio la razón a que no estaba legal. La siguiente intervención es en mayo, cuando vemos que se dilata al pagar, 29 de mayo, de mayo del 2014, una moción que, curiosamente, no pasó la urgencia. Una moción pidiendo que se buscasen fórmulas para pagar la productividad. No pasó la urgencia. Y, a propósito, y es marginal en el tema, creo que la cuantía de productividad hay que fijarla. No es variable. O sea, eso de, probablemente, digo por quitar una parte, probablemente eso, probablemente, por lo que he leído, que ya estamos hablando de las pequeñas cosas del reglamento que se ha hecho. Eso de que se revierta luego lo que no se dirige de los demás, me parece que, yo, cuando me he leído la ley, y no soy experto, dice que la cuantía debe fijarse cuando se establece. O sea, no sé si el hecho de que luego se distribuya lo que sobre lo hace variable. No me meto ya en eso. Yo no voy a cuestionar, vamos, yo no cuestiono nada. Simplemente, si no se queda sobre la mesa, nos vamos a extender. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. ¿Vanemos? SEÑOR PRESIDENTE. Pues yo de una advertencia a los representantes de los trabajadores. Pasen ustedes, para negociar antes, por San Agustín de Guadalís, que creo que allí negocian bastante mejor y negocian con mejor criterio. Vamos, es que yo no le veo duda al asunto. Si es que no veo cuál es el problema. Aquí hay una negociación colectiva en la que los trabajadores se han llegado a un acuerdo. Y aquí yo veo dos tipos de argumentos. Uno que no le gusta la fórmula, que si se retribuye esto, que si se retribuye lo otro. Pues yo lo siento que no le guste. Lo siento. Pero hay que llegar a un acuerdo y lo que tenemos que hacer es respetarlo. Y punto. No hay más que hablar. Y el segundo, que dicen que hay dudas de legalidad, pues yo tampoco las encuentro. Y yo no veo los motivos de dejar sobre la mesa un asunto y retrasar otra temporadita el cobro de la productividad cuando todos los informes vienen favorables. Y votar otra cosa, votar, dejarlo sobre la mesa, es tratar de subvertir el acuerdo de los representantes de los trabajadores. Por lo tanto, yo lo que propongo es que pasemos a votar y nos dejemos ya de aplazar este asunto. Nada más. Muy bien. Pues al último turno. Gracias, señor alcalde. Bueno, por San Agustín, Mariano o por Fuenlabrada. En Fuenlabrada está el criterio que hay aquí. O sea, que también… Igual estuvieron en Fuenlabrada y no lo sé yo, pero… Yo la verdad es que me sorprende mucho las intervenciones de hoy. Me tiene un poquito sorprendido bastante. Dice el portavoz del Partido Socialista que en el 2013 o… Bueno, sí, el 13 creo que fue, el 12, que se abstuvieron porque los informes eran negativos. Hoy se abstienen porque los informes son positivos. Pues… Son positivos. Sí, sí. Por favor, no intervenga que no le hemos interrumpido a usted, ¿eh? No le hemos interrumpido. Dice que aquella… Que se premiaba en aquella productividad por antigüedad. Pues sí, en aquel momento los representantes de los trabajadores plantearon que se debía… Se acordó así y, bueno, era una demanda de los trabajadores que se hiciese ese… El pago de la productividad de esa forma y, bueno, pues nosotros accedimos a que, por consenso con ellos, a que fuera así. Luego resultó que no podía ser y, bueno, pues de ahí surge el problema. Hoy hemos vuelto a llegar a un acuerdo, en este caso con los representantes de los trabajadores, con todos, porque en aquel momento sí que hubo discrepancias con ese reparto de productividad. Hoy todos. Yo, además, es una de las cosas que estoy súper contento de que todos me hayan dicho que sí, porque normalmente cuando estamos negociando algo, pues siempre hay alguno que te dice, pues no, como los policías o los de la Administración General u otros. Para mí el escuchar a todos decir, ok, dije, joder, pues va bien la cosa. Entonces, yo creo que es una productividad buena que se ha negociado y que, en fin, que yo no tendría tantas dudas, claro. Luego escucho al representante ciudadano decirme que yo no voy a votar a favor por si acaso. Y, claro, yo digo, hostia, pues yo tampoco, porque por si acaso. Y más, como usted decía, con los precedentes que hay, que es que aparece el expediente de la Fiscalía y luego todos para adelante. Pues no, evidentemente no. Entonces, vista la situación, yo sí que voy a respaldar al portavoz de Socialista en su duda esta de vamos a dejarlo sobre la mesa. Lo que sí que voy a plantear y quiero así que dejar una cosa clara en el dejarlo sobre la mesa. Lo que sí que me gustaría es que, señora secretaria, si puede ser, que se quede sobre la mesa, pero con dos cosas claras. Una, que se mande este expediente, pues yo no sé si al fiscal, para que nos diga si está bien o no, a la delegada del Gobierno previamente o al Ministerio de Administraciones Públicas o a la Comunidad de Madrid, para que nos informen ellos sobre si esto procede o no procede. Y que quede claro que cuando nos manden el informe, si es favorable, que estos conceptos se apliquen con criterio, desde con anterioridad, con fecha 1 de marzo, que es el acuerdo que tengo con los representantes de los trabajadores, que esto entraba en vigor el próximo martes, en cuanto al cálculo. Entonces, que se quede sobre la mesa, pero para que se pillan estos informes, que se incorporen y que veamos si puede ser que salga con las menos dudas legales posibles. Con retroactivo 1 de marzo. Bien, bien. Me van a permitir a mí que intervenga sobre este asunto, porque creo que aquí se han dicho cosas bastante graves. Es un tema que, por lo menos para mí, creo que van a comprenderme que sea muy sensible y muy cauto en este sentido, porque no tengo yo ninguna gana de volver a pasar por un tribunal por este asunto. Porque yo aquí lo que he hecho siempre, en todo momento, ha sido cumplir los acuerdos con los trabajadores, que para mí son sagrados. Los acuerdos que se llegan con los trabajadores. Hay gente que, bueno, pues parece que se lo toman de otra manera. Para mí ha sido sagrado. Y he pagado un precio muy caro por demostrar que para mí esos acuerdos son sagrados. Y creo que todos ustedes saben de qué estoy hablando. Y que se diga que nosotros no lo hacemos bien. Lo que están diciendo es que los sindicatos no lo hacen bien y me duele. Y me duele, porque son trabajadores de aquí que se diga eso. Y ahora ya que se diga, cambio el voto por si acaso, porque aquí me parece que aquí hay tomate, pues mire usted, el gato escaldado del agua fría huye. Yo creo que con eso lo entendemos todos. Así que nosotros también vamos a cambiar el voto. Porque aquí o todos moros o todos cristianos. Pero ¿qué es esto? O sea, háganlo, háganlo. Y cuando traemos una fórmula que creo que es la que está bien, que creo que se ha trabajado y que hay que felicitar al concejal de personal, porque esto es un tema muy delicado, a los representantes de los sindicatos, de los trabajadores que están aquí, que también han trabajado y que se ha hecho un esfuerzo extraordinario por parte de todos, ahora nos ponemos a decir si son galgos o son podencos. Mire usted, esto es lamentable. Y lo siento por los trabajadores profundamente. Pero yo me veo en la necesidad de dejarlo sobre la mesa. Y, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, pues que ya que sea un tercero el que nos diga si lo hacemos bien o lo hacemos mal, porque es que yo ya aquí ya no sé cómo hacerlo. Porque aquí se ha hecho, de todas maneras, hemos presentado en la anterior legislatura, como se ha dicho, dos o tres propuestas. Ninguna vale. Ahora presentamos otra. Tampoco vale. Pues no sé, pues digan ustedes cómo tiene que ser, porque el ayuntamiento de Fuenlabrada esto es exactamente igual que el ayuntamiento de Fuenlabrada. Y creo que todos sabemos quién gobierna en el ayuntamiento de Fuenlabrada y qué color tiene el ayuntamiento de Fuenlabrada. Así que, lo siento, lo siento por el grupo Ganemos, que lo vamos a dejar ahí un poco en la estacada, cuando es una cosa que, aunque parezca increíble, estamos plenamente de acuerdo y coincidimos. Pero creo que me deben, y lo quiero explicar aquí, que el representante de los sindicatos comprendan nuestra postura, porque yo no tengo necesidad de volver a pasar delante de un juez y que se me acuse de cosas que son totalmente falsas por querer ayudar o por querer cumplir los acuerdos con los trabajadores. Así que, pasamos a votar en primer lugar, que se quede sobre la mesa y, bueno, pues lo estudiaremos con más detenimiento. ¿Votos a favor de dejarlos sobre la mesa? ¿Votos en contra? En contra, cinco. Cinco. Bien, pues no hay abstenciones. Muchas gracias. Quince, claro. Quince, cinco, ¿no? Muy bien, pues pasamos al siguiente asiento, que ya es control y fiscalización. Ya estamos en las mociones de los grupos municipales. La primera que se trae es de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente. Es una moción del Grupo Ciudadanos sobre los malos olores que genera el vertedero de residuos sólidos urbanos. Y el acuerdo de la Comisión Informativa es proponer a este pleno que inste a la mancomunidad del noroeste, que es quien gestiona el vertedero, para que ponga las medidas necesarias para paliar los malos olores. Durante el debate, el señor alcalde manifiesta que debemos suprimir el vertedero, que está en contra del vertedero. La comunidad ha incumplido su obligación de crear una planta de tratamiento de residuos. El Ayuntamiento no está en la mancomunidad, entre otras cosas, por no aceptar sus estatutos, que establecen que la potestad de expropiación para el nuevo vertedero le corresponde a este municipio. El Grupo Mixto manifiesta que en febrero de 2014, su grupo presentó una moción en el mismo sentido, solicitando si hiciesen estudios olfatométricos. Y el Grupo Ciudadanos manifiesta que no basta con lo que se está haciendo. Para poder avanzar hay que estar en la mancomunidad. Gracias, señor alcalde. Bueno, esta moción viene motivada por la inquietud de muchos colmenareñas y colmenareños que nos han hecho llegar a nuestro grupo su preocupación por los continuos malos olores procedentes del vertedero situado en nuestro municipio. Desde varias décadas son muchas las molestias que venimos soportando por la instalación de dicho vertedero en nuestro término municipal. Entre las que cabría destacar, pues un cambio en la fisonomía paisajística de nuestro entorno, sobre todo cuando accedemos a colmenar por la M607, un cambio en la proliferación de fauna inexistente antes de la citada instalación, con el perjuicio que causa a las explotaciones ganaderas existentes en el entorno y un incremento de tráfico pesado en nuestro municipio, ahora ya un poco paliado por el nuevo acceso a la M607. Y quizá el último y más molesto es tener que soportar los malos olores provenientes del vertedero con la intranquilidad que genera a nuestros ciudadanos y el desconocimiento de saber en qué medida puede afectar a la salud la inhalación de dichos olores. Somos conscientes de nuestro grupo que la solución no es fácil, pero al menos vemos necesario el compromiso político de actuar en la medida de nuestras posibilidades. Y una de ellas es exigir a la Mancomunidad del Noroeste que cumpla lo recogido en el Real Decreto 1481-2001, de 27 de diciembre, en su anexo 1, dice «Se tomarán las medidas necesarias para reducir al mínimo inevitable las molestias y riesgos procedentes del vertedero debido a emisión de dolores, polvo, materiales transportados por el viento, ruido, tráfico, parásitos e insectos, formación de aerosoles e incendios». El vertedero debe estar equipado para evitar que la suciedad originada en la instalación se disperse en la vía pública y las tierras colindantes. Por todo lo expuesto, creemos que es necesario que se inste a la comunidad, o sea, perdón, a la Mancomunidad, para que ponga las medidas necesarias para paliar los malos errores procedentes del vertedero. Muchas gracias. Muy bien. Por parte del Grupo Mixto, se quiere intervenir. A ver, se presenta una nueva moción relativa al vertedero. En este caso, para requerir a la Mancomunidad del Noroeste por los malos olores procedentes del mismo. El Grupo Mixto UPyD, aunque aplaude la inquietud del proponente, no puede menos que dejar patente la escasa utilidad de la moción porque no se dirige también al responsable de exigir las medidas efectivas en este punto. El equipo de Gobierno recordará la moción presentada por UPyD en el 14 y aprobada en pleno que pedía requerir a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid para que actuara según se exige en la autorización ambiental integrada del vertedero. La moción pedía, primero, comunicar a la Mancomunidad Norte que controle los malos olores procedentes del vertedero de Colmenar Viejo. Segundo, presentar por este ayuntamiento una queja ante la Dirección General de Evaluación Ambiental para que realice varios estudios olfatométricos en el vertedero de Colmenar Viejo. Previamente, y conscientes de la responsabilidad de los entes autonómicos en este asunto, el Grupo Parlamentario UPyD había presentado una serie de preguntas en la Asamblea de Madrid que fueron contestadas por dicha consejería, indicando que no había quejas. Esto puede consultarse en el boletín oficial de la Asamblea número 151 de 19 de diciembre del 13. El resultado de dicha moción fue nulo, entre otras razones por la escasa atención que dedica el equipo de Gobierno a aquellos problemas de los vecinos cuando no coinciden con sus inquietudes. Los intentos de UPyD por realizar el seguimiento de este asunto finalizaron con la entrega de una copia de una carta enviada a la consejería. Esta falta de diligencia en la ejecución de acuerdos del Pleno ha sido uno de los motivos para reclamar una creación de comisión de seguimiento de las mismas. Esta comisión, les recuerdo, no fue apoyada en su momento ni por PSOE, PP y Ciudadanos. UPyD votará a favor de esta moción, porque todo recordatorio es positivo para resolver este problema que afecta al pueblo, pero solicita que dicha moción se incluya de nuevo la comunicación a la Dirección General de Evaluación Ambiental para que realice varios estudios olfatométricos en el vertedero de Colmenar. En los términos de la moción de UPyD del 2.14 y, además, que se facilite a los concejales copia de la carta una vez entregada en registro de dicha dirección y con los sellos de registro que así atestiguen su debido trámite para poder proceder al seguimiento y control del cumplimiento de la moción. Gracias. Muy bien. Por parte de Ciudadanos, ¿quiere decir algo más? No, bueno, contestarle a Jorge UPyD que, bueno, que el responsable del vertedero es la mancomunidad del noroeste. Es decir, la comunidad no va a actuar si no hay ningún tipo de denuncia. Entonces, puesto que desde su grupo propone ampliar la moción, yo incluso sería más valiente y sería decir que apoyásemos todos los grupos una moción y presentásemos una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente para que hiciesen eso de oficio esos estudios olfatométricos, porque de otra manera no los van a hacer. Simplemente puntualizar eso, es decir, el responsable es la mancomunidad. Y si queremos que se haga un estudio olfatométrico, tiene que haber denuncia previa para que de oficio la Fiscalía Medio Ambiente actúe. Si no, no vamos a conseguir nada. Muchas gracias. Muy bien. Por parte del PSOE. Sí, estamos de acuerdo totalmente con la moción, porque al fin y al cabo la mancomunidad es de reciente creación. De hecho, ahí ya no nos hemos dirigido nunca, que yo sepa, desde el Ayuntamiento. Evidentemente, lo que dice Jorge abunda más y se puede incrementar más, incluso la Fiscalía. O sea, yo creo que todo lo que se haga es bueno. O sea, que nos lo traigan como recordatorio y que llegue, porque de hecho ya se planteó, como dice él, pero estamos hablando que ahora mismo hay una autoridad nueva. O sea, antes el vertedero dependía de la comunidad, ahora depende de la mancomunidad. Que sepan que estamos hartos de él. Creo que siempre es bueno de ello. Por supuesto, no nos oponemos a que se amplía a más organismos. Muchas gracias. Estamos a favor, ¿eh? Gracias, señor alcalde. Buenas tardes, concejalas. Buenas tardes, vecinos y vecinas. Pues hoy debatimos, hoy debatimos exactamente si vamos a instar a la mancomunidad para que ponga las medidas necesarias para paliar los malos horrores del vertedero. Eso es lo que debatimos. Aquí hay que ir desgranando. ¿Por qué instamos a la mancomunidad para que evite los malos olores de un vertedero que está en Colmenar? Pues primero, porque Colmenar Viejo no es parte de la mancomunidad. Y entonces no puede exigir dentro de la mancomunidad que se solucionen los problemas del vertedero. Y luego, y yo me pregunto exactamente en qué pueden consistir esas medidas para paliar, para evitar los malos olores que sufrimos los vecinos. Bien, yo voy a enumerar algunas. Pues, por ejemplo, se pueden incorporar sistemas de desgasificación. Esto básicamente es que se extraen los gases emitidos y se procede a su quema para aprovechamiento energético o simplemente se pone una antorcha de seguridad que va quemando los gases. Y la otra, la que nos preocupa, ganemos, es la incineración de residuos, que sí, que acaba con los olores, pero trae muchas otras consecuencias. Las incineradoras son grandes emisores de sustancias que producen cáncer. Benzeno, dioxinas, arsénico, cromo, cadmio, plomo, níquel, naftaleno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mirad, estos gases, estos gases ya emitidos a la atmósfera, emitidos en la ciudad de Colmenar, pues está reconocido por la comunidad científica que aumenta, que aumenta el riesgo de cáncer de la población que reside en las cercanías de una incineradora. Por lo que solo queda, solo queda una solución posible, que es el sellado, la clausura y el cierre definitivo del vertedero de Colmenar Viejo. Esa es la única solución posible. El sellado de celdas supone, primero, que se confinan los residuos y los gases y que se acabó el problema de los olores. También prevemos con esta medida la contaminación que originan los gases que se emiten, estos producidos por la incineración o la emisión de elixiviados. Si lo clausuramos, se acabó el problema de elixiviados en nuestro pueblo. ¿Qué queremos? Ni más ni menos que se proceda al cubrimiento de todos los vasos de vertido. Queremos que tras el sellado se coloque una capa vegetal, una capa vegetal que evite la erosión y, por último, que con las distintas tierras se mantenga el valor paisajístico de la zona, tal y como estaba antes de la instalación del vertedero, recogiendo un poco la preocupación por el paisaje que tenía el señor José Carlos Maribela. En fin, señores concejales, que hay muchas maneras de que la mancomunidad solucione el problema de los olores. Y a mí no me da igual cómo lo haga la mancomunidad. A mí, por lo menos, no me da igual. Y Ganemos no quiere ser cómplice de la posible transformación de este vertedero en una incineradora. No quiere tener nada que ver con eso. No quiere que esto se transforme en una quema de... por... decir, ¿solucione el problema? Pues, mire, la solución más fácil es esta. Pues no. No queremos que eso ocurra. Entonces le vamos a pedir, vamos a pedir, señor Bedía, citando sus palabras, valentía. Vamos a pedir que sea más valiente y que vaya más allá. Que dé un pasito más. Y que modifique el acuerdo. Que sea efectivamente valiente. Que pida solucionar, sí, el problema de los olores. Pero no de cualquier manera. Que cierre el vertedero. Vamos a pedirle a la mancomunidad que se lo lleve de Colmenar Viejo. Que modifique usted el acuerdo, en suma, para que no quepa de ninguna manera una incineradora. Muy bien. Muchas gracias. Tiene la palabra el consejo de la Medio Ambiente. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Pues, la verdad que el Partido Popular está de acuerdo con esta moción, pero lo que sí que está de acuerdo es con el señor Aldama. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se suprima este vertedero, que se cierre, porque no queremos el vertedero aquí en Colmenar. Llevamos ya más de 30 años sufriendo el vertedero y nosotros ni le pusimos ni le queremos. Y si no estamos en la mancomunidad es porque, aun sufriendo ese vertedero, somos uno más. Y, por otra parte, los estatutos por los que se rige esta mancomunidad, en ningún caso estamos de acuerdo, porque plantea la expropiación de terreno ante posibles ampliaciones. Con lo cual, no queremos olores, pero lo que no queremos es el vertedero aquí en Colmenar. Muchas gracias. Muy bien. Una segunda intervención. Señor Ortega, ¿quiere intervenir? ¿No quiere intervenir? ¿Sí quiere intervenir? A ver, para responder al señor Aldama, el motivo de la moción es evitar los olores, que sí se pueden tomar medidas sin llegar a instalar una incineradora. El motivo de la moción no es que se instale una incineradora en el vertedero, mucho menos. Nosotros lo que queremos es que la propia mancomunidad, digamos, tome las medidas necesarias, porque lo puede hacer, pero hay que obligarle a que lo haga. Si no se le controla, lo va a seguir haciendo como lo está haciendo hasta ahora. Pero nuestra moción no va encaminada a que se instale una incineradora en nuestro término municipal. Y en cuanto a la señora concejala de medio ambiente, nosotros también estamos a favor de que el vertedero se clausure, pero somos conscientes de que habrá que dar una solución. Entonces, antes de cerrar el vertedero, habrá que buscar una solución conjunta y decir qué hacemos con los residuos. Nosotros ya planteamos desde nuestro grupo municipal la posible instalación o construcción de una planta de reciclaje donde se traten todos esos residuos que se depositan actualmente en el vertedero. Por parte del equipo de gobierno se nos contestó que eso es una inversión bastante cara y que nuestro municipio no puede asumir. Pues, a lo mejor, estando en la mancomunidad, esa construcción de esa planta, sea en el término municipal de Colmenar o sea otro término municipal, sí se podría hacer y podríamos evitar que ese vertedero fuese aumentando. Simplemente comentar eso. Muy bien. Sí, repito, estar de acuerdo con la moción con independencia de que efectivamente todos estamos de acuerdo en que se cierre el vertedero. Lo que somos conscientes de que a lo mejor hay que dar los pasos y hay que estudiarlo. O sea, que no son cuestiones antagónicas. Es decir, que se palíen los olores y simultáneamente dar los pasos para cerrarlo. Y, a propósito, se ha comentado que si estamos en la mancomunidad. Yo los argumentos que he escuchado al señor alcalde por los que no estamos en la comunidad me parecen razonables. Pero pueden ser discutibles, pero no como armas arrojadizas, sino me parecen razonables. En cualquiera de los casos creo que el vertedero tiene una entidad suficiente como para que, además de esta moción, pues se haga un monográfico sobre el tema, si se nos ocurre algo, por supuesto con un objetivo final, que es el cierre. Y luego, en relación a la mancomunidad, yo, vamos, a mí personalmente, cuando dieron los argumentos que dio el señor alcalde, me parecieron razonables. Por tanto, no voy a criticarlo. Si han cambiado las circunstancias, sospecho que él nos lo comentaría. Por tanto, estoy de acuerdo con la moción, con independencia de que estaremos de acuerdo en dar los pasos necesarios para que se cierre el vertedero, seguro. Muchas gracias. Bien, gracias por parte del señor Aldama. Sí, sencillamente comentar que para paliar los efectos, para paliar los olores, no hay muchas cosas, no hay muchos avances tecnológicos más allá de los que he numerado. Entonces, hay que ser claros y hay que no dar lugar a dudas. Yo creo que podemos ir un pasito más lejos y lo que le estoy pidiendo, lo que le estoy pidiendo, señor Maribela, es que modifique el acuerdo para que refleje lo que sentimos toda la comprobación, que ya está bien de vertedero, que ya está bien, que no tenemos por qué soportarlo más, que hemos pagado nuestra cuota de solidaridad y está empezando a tener efectos nocivos. Yo te he hablado antes de los efectos nocivos que producía la incineración, pero es que la emisión, esos olores que detectamos tienen que ver con la emisión de ciertos gases que también tienen incidencia en la población, que pueden tener problemas de salud graves. Y por ello, yo creo que debemos afrontar en una estrategia más frontal de oposición radical, de poner las cosas claras y de sumar esfuerzos todos los grupos para el objetivo final. El objetivo final no es que no haya olores, es que no haya vertedero. Luego vamos a cambiar la moción y vamos a ir adelante y vamos a trabajar en conjunto todos los grupos para cerrarlo de una vez. ¿Se ha terminado? Muy bien. Bueno, pues me van a permitir que interrogan yo en este segundo turno, ya que el vertedero es un tema bastante candente, bastante problemático en Comerar Viejo y que he tenido bastantes contactos al respecto. Bueno, ya lo he explicado muchas veces y, bueno, ya todos ustedes lo saben, el motivo por qué no estamos en la mancomunidad, porque consideramos que yo no estoy de acuerdo con esa mancomunidad. Y principalmente son muchas, pero lo más importante es que el clausulado me obliga, al momento que incluya Colmenar Viejo, que están en los estatutos, todos pueden ver, yo me obligo a expropiar en nombre de todo el resto de municipios la ampliación del vertedero, cosa que me niego tajantemente. Lo mismo que me niego tajantemente a que siga estando el vertedero y que exijo que, en primer lugar, que se cumpla la legislación, que ya no se puede tirar la basura y enterrarla así como se está haciendo, que en esto Madrid es la región más atrasada de toda España y que se busque una solución al vertedero. Y que creo que ya llevamos treinta y tantos años en Colmenar Viejo, desde que se instaló este vertedero, y creo que hemos sido suficientemente solidarios con el resto de municipios y que creo que a lo mejor a otro le toca coger ese testigo, porque no podemos estar ahí enterrando basura, 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 que ya no se sabe ni lo que hay. Yo creo que eso es un desconcierto, un despropósito y que se debe hacer. Ahora, dicho esto, yo celebro que, bueno, pues que por parte de Ganemos haya recogido, lo dije el otro día en la comisión correspondiente, que para mí se quedaba corta la moción, sino que entendía que lo que tenemos que estar es todos en contra, y creo que estamos todos en contra del vertedero tal y como está. Pero dicho esto, también Ciudadanos, aquí también dice una cosa que tiene bastante sentido, y es que hay que dar una solución a la basura. O sea, es muy fácil decir, vamos que estamos todos en contra, está muy bonito, queda muy bien en contra, pero ¿qué hacemos con la basura? Porque en casa no la podemos dejar. Y basura generamos todos, y eso es así. Hoy en día, pues hay mucha tecnología, hay otros medios, hay prácticamente en todas las regiones de España, he visitado varios vertederos, se ve cómo trabajan, la incineradora, bueno, pues mire, esta es la incineración, pues visiten Europa, yo no la he visto, yo solo la he visto en fotografías, pero es que en las grandes capitales europeas están las incineradoras en el centro de las ciudades, yo he visto fotografías, y en concreto en Viena, en París, creo que en Holanda, no sé si en Ámsterdam o una ciudad así, están y las pueden ver las incineradoras en el mismo centro, colindante a viviendas. Y creo que son países que no tienen dudas de que va sobre la vigilancia a la salud de sus ciudadanos, o sea, que creo que si se están instalando allí, por algo de esos motivos tendrán. Y creo que, bueno, pues a lo mejor es una solución aquí o no, no lo sé, pero lo cierto es que la Comunidad de Madrid marcó una estrategia de residuos hasta el año 2016, estamos en el año 2016 y no se ha hecho nada. Bueno, pues que cada uno que coja sus propias conclusiones, ¿no?, y que extraiga las conclusiones que debe ser. Yo creo que aquí, pues, hay que mejorar, todo lo debo mejorar. Comunidad de viejo no tiene por qué soportar ni olores, que bueno, pues que hay olores, yo creo que no son olores persistentes, pero hay determinados días que hay olores y no tenemos por qué aguantarlos. Ni hay, y creo que, como digo, hemos sido sobradamente solidarios. Bueno, pues a lo mejor le corresponde a otro municipio o por lo menos le corresponde buscar una solución. Ahora, también esta solución tendrá el coste de que ahora mismo lo que se está pagando por tonelada de residuos se va a multiplicar por mínimo cuatro o cinco veces el coste que hay ahora. Estamos hablando de quince euros a pasar ochenta. Fácil, para que todos ustedes me entiendan. Pero creo que merece la pena, porque la salud, el medioambiente y hay determinados factores que creo que todos debemos ganar en esa calidad de vida y que es ilegal, porque hay unas directivas o una normativa europea muy estricta en ese sentido y, es más, al Reino de España le pueden sancionar. Y Madrid se está salvando porque el resto de comunidades han hecho los deberes y lo tienen bien. Y por eso, de momento, lo estamos salvando. Pero en cualquier momento no nos salvaremos. Así que, como digo, yo no sé, yo me ayero a la modificación manifestada por el Grupo Ganemos de que, en lugar de los olores, pues que se elimine o que se suprima el vertedero. No sé si está de acuerdo Ciudadanos en esa modificación. A ver, yo entiendo, como ya ha expresado, que creo que hay que ir paso a paso. O sea, por pedirlo, podemos pedirlo. No tengo inconveniente en ampliar la moción, pero creo que igual es más eficiente el instalar a la mancomunidad para que proceda a eso y luego, posteriormente, estamos abiertos a hacer una moción conjunta o una denuncia ante la Fiscalía desde el propio municipio. Yo creo que con denuncia de la Fiscalía tampoco es cuestión de denunciar aquí por la Fiscalía. Yo creo que tampoco sea la solución. O sea, vamos a ser serios. Vamos a trabajar para que este vertedero se clausure. Ya debe ser una información profesional, porque ya es que digo denuncia de Fiscalía, me pongo a temblar. Lo digo con todo el dolor de mi corazón. Y ya he hablado antes bastante del tema. Por tanto, tampoco quiero y tampoco creo que tengan una responsabilidad penal los compañeros, porque no os dejan ser compañeros de otros municipios, que ahora les ha tocado, porque la Comunidad de Madrid lo ha decidido, gestionar la mancomunidad. Pero bueno, dicho esto, ¿estamos de acuerdo en que sea la eliminación del vertedero, la supresión del vertedero, todo? Vamos, el proponente, ¿le parece bien o no le parece? Está bien, pero no sé si vamos a conseguir algo. Igual conseguir más paso a paso. Perdón, por favor, cállense. Por lo menos se va a mostrar nuestro rechazo al vertedero, que sepa que todos los colmenadeños o, vamos, la inmensa mayoría de ellos están en contra del vertedero y que ese es nuestro posicionamiento. Yo es lo que creo que recogemos todos el espíritu de esta moción y corrijanme si me equivoco. Entonces, pues, un rechazo al vertedero. Por nuestra parte, estamos a favor. La secretaria ha entendido la modificación, ¿no? Pues echa la proponente, ¿no? Eso es, vale. Rechazamos. Pues se quedaría el primer punto tal y como está y el segundo punto… Y cumplimiento a la legislación para que quede bien. Me parece buena idea. Perdón, ¿nos lo puede repetir, señor Aldama, para recogerlo literal? Siguiente asunto. Señado, clausura y cierre definitiva. Muy bien. Pues recogido queda y pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? Unanimidad. Pues muchas gracias. Pasamos al siguiente asunto. Siguiente asunto. Vamos allá. Dictamen de comisión. En este caso, sobre una moción del Grupo PSOE que propone que se soliciten nuevamente las obras de acceso a la carretera M607 en la dirección nueva cerrada desde la M609, creo que es, pero lo voy a leer para no cometer errores. El dictamen de la Comisión de Urbanismo, vista la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista PSOE que propone instar a la Comunidad de Madrid a que ejecute las obras necesarias para que se pueda acceder a la M607, dirección nueva cerrada desde Colmenar Viejo, por la M609. La comisión, por unanimidad, propone a este pleno que formule la solicitud a la Comunidad de Madrid en el sentido propuesto en la moción del Grupo PSOE. Muy bien. Si quiere explicar la moción, cuando quiera. Sí, la explicación casi es la exposición de motivos de lo más sencillo. Actualmente no es posible acceder a la autovía 607, dirección nueva cerrada, saliendo de Colmenar Viejo por la carretera de Soto del Real y Miraflores de la Sierra. Esta situación ha sido consecuencia del diseño del cruce de ambas carreteras realizado al desdoblar parcialmente la M608, eliminando la rotonda existente y que permitía la salida hacia Navacerrada desde Colmenar. En la medida en que desde Colmenar este acceso a la 607 es más lógico, es frecuente que los vecinos del pueblo que no conocen la situación o los visitantes al mismo se encuentren en el lugar con el problema de imposible acceso, lo que les obliga a desplazarse hasta el penal de Soto del Real para tomar la 609 en dirección sur y de esta forma poder acceder a la 607, dirección nueva cerrada, lo que implica hacer siete kilómetros de más. La eliminación de este histórico acceso obliga a acceder a la M607, dirección nueva cerrada, por la 625, carretera de Guadalís, lo que incrementa la distancia en aproximadamente dos kilómetros, pero esta alternativa no resuelve otro de los problemas ocasionados por el diseño de la incorporación y es el acceso al camino del vado de las carretas, únicamente puede realizarse viniendo del tesoto al real que siempre había existido. El camino del vado de las carretas hay entrada a varias fincas y desde la misma se accede a la cañada en la que existen distintas explotaciones agropecuarias. El recorrido de acceso a las mismas de Colmenar se ha incrementado en seis, siete kilómetros desde que se realizó la citada obra. Es evidente que en algunos momentos debe corregir este error de diseño mencionado, por lo que lo razonable es hacerlo cuanto antes para evitar el prejuicio que ocasiona la situación actual. Es por esto que sometemos al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Solitar a la Comunidad de Madrid la ejecución de las obras necesarias para que sea posible el acceso a la 607, dirección nueva cerrada, desde la M609, saliendo desde Colmenar Viejo. Al respecto, me gustaría… El otro día me enteré que realmente el diseño, por supuesto, de esta carretera no estaba como finalmente se hizo. Fue una aparente petición de los alcaldes de la zona norte que pidieron una mayor comodidad de entrada a la 607 y la señora presidenta de la Comunidad de entonces dijo «hágase» y nos fastidió este camino. Soy consciente de que ya, le hemos dicho durante el año anterior, este tema ha surgido en este debate, en este foro. La razón de volver a traerlo es recordar que hay un nuevo Gobierno en la Comunidad de Madrid, nuevos directores generales, etcétera. Lo cual significa que a lo mejor ahora tenemos una chance más grande de poder llevarse a cabo como consecuencia de que no son los mismos que cometieron el error los que ahora tienen que rectificarlo. Esa es la razón de traerlo. Cuando ya digo, soy consciente de que este tema ya se ha hablado en esta mesa y soy consciente de que el Ayuntamiento ha hecho gestiones y hizo gestiones hace dos años, creo recordar, para resolver este problema. Pero las nuevas autoridades nos dan fuerza para pensar que puede haber una alternativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte Grupo Mixto. A ver, hagamos un poquito de memoria. El día 26 de marzo del año 11 se inauguró el desdoblamiento de la carretera M609 entre Colmenal Viejo y Seto del Real. Y entonces se nos explicó que esta infraestructura transformaba el mapa de conexiones de varios municipios de la sierra, beneficiando directamente a más de 50.000 madrileños de Colmenal Viejo, Soto del Real, Manzanares, Miraflores, Guadalís, Bustal Viejo. Una obra de cuatro kilómetros y medio que supuso una inversión de diez millones de euros. En el proyecto original se mantenía la rotonda, pero sin ninguna explicación desapareció. No se sabe si por arte de magia, porque se quedara corto el presupuesto o por la falta de interés que sobre este tipo de solución viaria manifestaba la entonces presidenta de la comunidad, la señora Aguirre. Hace unos años, Izquierda Unida presentó moción aprobada por unanimidad solicitando la devolución de este acceso. Y el resultado de esta petición todos lo conocemos. Si queremos ir dirección Navas cerrada desde Colmenal, tendremos que dar la vuelta para cambiar de sentido en la cárcel de Soto. Visto lo visto y con la esperanza de que alguien nos haga caso, desde UPID votaremos favorablemente a esta nueva propuesta y aprovechamos este acto para ofrecer nuestro apoyo al equipo de gobierno para realizar cualquier medida de presión con el fin de conseguir por parte de la comunidad la restitución de nuestra antigua rotonda. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien, pues parte de Ciudadanos… SEÑOR PRESIDENTE. Estudias se hicieron mal y que ahora hay que rectificar con el debido coste que esto supone. Por lo tanto, votaremos a favor. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. Ahora, a ver si quiere intervenir o no quiere añadir nada más. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, pues nos encontramos aquí ante un nuevo supuesto de reiteración de mociones. Y esta, bueno, está más que aprobada por unanimidad y casualmente había sido traída a este pleno por Izquierda Unida. Si hubiéramos agradecido por una simple cuestión de cortesía, de cortesía plenaria, que se hubiese hecho cuando menos referencia en la moción al recorrido de esta reivindicación y al grupo que la trajo. Como así le agradecemos a UPYD que sí que haya pronunciado esta cortesmención. No todo va a ser críticas. Reconocemos al Partido Socialista que, al menos, aunque el acuerdo es el de siempre, pero la exposición de motivos sí que es novedosa. Y se preocupa por una cuestión que no se había hablado, si en otros foros, no en este pleno, que es la dificultad de acceso a las fincas y caminos. También, por cuestión de cortesía plenaria que nosotros sí tenemos, queremos hacer reconocimiento expreso, aquí sí, a las actuaciones del Partido Popular. Somos conscientes de que se ha peleado con la Comunidad de Madrid, obteniendo incluso el compromiso del cual nos han traído constancia documental a la Junta de Portavoces de la Dirección General de Carreteras, de que se iba a arreglar el desaguisado que cometieron cuando eliminaron esta rotonda que daba acceso a la 607, Dirección Cercedades de la Carretera de Soto. Este nuevo diseño causa graves perjuicios al hacer necesarias rutas alternativas que incrementan notablemente el número de kilómetros, lo que supone, además, una importante pérdida de tiempo y un derroche medioambiental y un aumento de contaminación innecesario. Debemos recordar, no solamente para esta ocasión, sino para muchas otras, que cuando se acometen obras en carreteras no hay que llevarse todo por delante. Y hay que pensar también en los accesos rurales y peatonales a los caminos, vías pecuarias, fincas, etc. Esta denuncia, aunque, ya digo, en el Pleno es novedosa, sí que ha estado presente en el relato de esta coalición y viene de lejos, como puede comprobarse en las crónicas de las rutas de conocer Colmenar caminando, que es una actividad organizada por nosotros. Nuestra denuncia tiene, precisamente, mucho que ver con esta falta de paso peatonal para que se pueda cruzar y tomar el camino del vado de las carretas. Así, en la crónica de la ruta séptima, por ejemplo, se relataba, la primera nos la dimos en la frente, pues como todo vecino de Colmenar sufre y padece, para tomar la 607 dirección Cerceda tuvimos que ir por la carretera de Guadalís. ¿Cómo se pudo permitir la desaparición de la rotonda de la carretera de Miraflores? ¿De qué nos sirvió tener un alcalde diputado? ¿Cómo nuestras autoridades del Gobierno del Partido Popular pueden permanecer impasibles ante tamaño disparate? Lo cierto es que, con algo de sentido común y un poquito de presupuesto menos se podía haber conservado la rotonda y no estar fastidiando permanentemente al personal y dañando el medioambiente. En la crónica de la ruta decimonovena se relata «Menudo laberinto para cruzar la 607. Para ello no hubo más remedio que utilizar un tramo del carril bici. Además de haber suprimido la rotonda que nos permitía la incorporación a la carretera de Cerceda, nunca se ha planteado solucionar el problema del paso de peatones de forma segura». Por último, reseñar que en el informe de movilidad y transporte elaborado por la Asamblea de Ganemos, en la que participaron y hubo aportaciones de 90 vecinos y vecinas, se sigue haciendo hincapié en la apertura del acceso norte a la carretera de la 607 dirección Nueva Cerrada, así como en nuestro programa electoral. Por tanto, no es que vayamos a votar a favor de esta moción, es que tomamos esta moción como si fuese nuestra. Y finalmente nos preguntamos, por último nos preguntamos si no va siendo ya hora de pasar de las palabras a los hechos. Porque basta ya de tantas mociones, de tantos escritos y conversaciones con la Dirección General de Carreteras y nosotros también tenemos una propuesta muy concreta, que es que comuniquemos –nosotros somos menos de Fiscalía y más de Delegación de Gobierno– que comuniquemos a Delegación de Gobierno que, a partir de este momento, pues vamos a manifestarnos allí en el punto donde estaba esa rotonda y vamos a cortar todos los sábados por la mañana esa carretera. Así que nuestra posición es que se acabaron las contemplaciones y, ante la inactividad de la Comunidad de Madrid, la movilización ciudadana es la mejor arma. Nada más. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, bueno, pues yo, como ya se ha citado aquí la asistencia de este documento, que les voy a leer que es muy breve, que está remitido por el Subdirector General de Construcción de la Consejería de Transportes, dice, en relación con su escrito día 16 de julio, interesándose por la salida a Norte de Comunidad del Viejo por la M609 y la M607, Dirección Lava Cerrada, se le informa que recientemente se ha encargado la redacción del proyecto de construcción denominado ramal de enlace de la carretera M607 a la M609, sentido de nada cerrada, objeto de desinterés. Esto está fechado y aquí está, el 5 de agosto del 2014. Yo le voy a dejar una a la señora secretaria para que le incorpore al expediente y le dejo… Tengo copias aquí para el resto de grupos, no importa dárselo, para que lo tengan. Y, bueno, pues aquí, como se dijo, aquí ya ha habido mociones. Yo, desde el primer día, pues estamos combatiendo en este sentido, porque creo que estamos todos de acuerdo en que es una comunicación imprescindible, que nos la quitaron sin saber muy bien por qué, porque en el proyecto figuraba una rotonda y luego, finalmente, no se hizo esa rotonda. Ellos argullen por cuestiones de tráfico, de evitar aglomeraciones de tráfico. Y, bueno, la solución que se ha dado, porque yo así ahí fui bastante insistente, es hacer un lazo que llaman ellos, que es una conexión directa desde la carretera hacia… de una carretera a otra, sin rotonda y sin nada, sino a través de la cuneta, pues hacer ahí un lazo, como hay muchas carreteras, para poder salir directamente a la 607. Está ese compromiso. Yo debo decir, y también tuve una reunión hace ya tiempo con el director general de carreteras, acababa de llegar y no sabía nada del tema. Yo, pues, seguiré insistiendo en el tema, porque espero que esté hecho el proyecto y espero que nos lo hagan. Y, si no, bueno, pues por lo menos vamos a seguir insistiendo, porque creo que es necesario. Y, por tanto, pues estamos totalmente a favor de la moción y, bueno, pues seguiremos trabajando en el asunto. ¿Hay alguna intervención más? No sé si alguien quiere intervenir. ¿No hay más intervenciones? ¿O se puede ser cuando esté aquí? Yo he dicho antes en la intervención que había habido mociones y demás, pero yo no me acuerdo ni quién las presentó. Este tema sé que no es en absoluto novedoso. He dicho que, tranquilamente, que es un tema coyuntural en el sentido de que hay una nueva autoridad en la comunidad. Es por dar fuerza al alcalde, en este caso, que va reclamándolo, al Gobierno Municipal, que va reclamándolo. Es decir, es que me lo están solicitando toda la corporación. Nada más ese es el objetivo. O sea, no es novedoso. Es simplemente nueva situación, nuevas autoridades. Tratemos de sacar ventaja en ese aspecto. Bien. Pues si no hay más intervenciones, pasamos directamente a votación. ¿Votos a favor de la moción? Buena animidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente asunto. Asunto 23.16, dictamen de la Comisión Informativa sobre la moción del Grupo PSOE que se refiere al uso racional del agua. En la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, PSOE, se explica que desde la depuradora Navarrosillo se bombea agua reciclada a los depósitos que están situados en la avenida Juan Pablo II, barrio de la Estación y en la avenida de los Toros, que, de acuerdo con la última licitación, en el municipio tenemos 87 zonas verdes, parques y jardines, pero que regadas con agua reciclada el número es tan solo de ocho. Por lo tanto, lo que propone es realizar un informe descriptivo y gráfico de la red de agua reciclada existente en el municipio y elaborar un proyecto de extensión de la red de agua reciclada, cuyo objetivo sea que la práctica totalidad de dichas zonas verdes sean regadas con agua reciclada. Esta moción fue aprobada por unanimidad en comisión. El presupuesto de gastos municipal por suministro de agua, para el año actual, es de 600.000 euros. La cuantía es lo suficientemente importante como para realizar un adecuado análisis del consumo de agua y buscar alternativas que permitan reducir el gasto público por este concepto. Actualmente se consumen dos tipos de agua, agua potable y agua reciclada. Desde la depuradora de Navarrosillo se bombea agua reciclada a dos depósitos situados en la avenida de Juan Pablo II, barrio de la Estación 1, y en la avenida de Los Toros, a la espalda de la Plaza de Toros, el otro, desde los que potencialmente se pueden regar las zonas verdes y suministrar agua para otro tipo de consumos. De acuerdo a la última licitación para el mantenimiento de zonas verdes, el total de zonas verdes, parques y jardines en el municipio es de 87. El número total de las mismas regadas con aguas recicladas es de 8. Es evidente que queda un gran trabajo por realizar. Por razones económicas y medioambientales, debe incrementarse el uso de agua reciclada en detrimento del uso de agua potable. Es evidente que el despilfarro que se produce al regar con agua potable cuando se pueda hacer con agua reciclada. En base a lo expuesto proponemos la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, realizar un informe descriptivo y gráfico de la red de agua reciclada existente en el municipio. Dos, elaborar un proyecto de extensión de la red de agua reciclada cuyo objetivo sea que la práctica totalidad de las zonas verdes municipales sea enregada con este tipo de agua. Bueno, esta es la moción. Muy bien, pues ahora si quiere intervenir el Grupo Mixto. A ver, analizada la moción presentada por PSOE, nos ha llamado poderosamente la atención los datos aportados acerca del elevado consumo de agua potable utilizado para regar zonas verdes, parques y jardines. Esto de entrada explica los 600.000 euros de factura de agua que tenemos para el presupuesto en el ejercicio 2016. Estamos, por tanto, conforme con los acuerdos realizados por el Grupo Proponente, pero nosotros iríamos más allá y solicitaríamos una explicación del porqué de este dispendio acuático. Y más teniendo en cuenta que desde hace varios años Colmenar ha formado parte de una serie de planes con el canal de Isabel Segunda, cuyo objetivo era utilizar cada vez más agua regenerada para el riego de los parques y jardines. Algo que en otros municipios cercanos, como Alcobendas y el que siempre ponemos de ejemplo Tres Cantos, ha tenido una importante repercusión, conseguiendo un gran ahorro de agua a consumo y permitiendo a sus ayuntamientos ahorrar costes y mantener mejor sus zonas verdes. Pues a espera de estas aclaraciones y aprovechando el contexto de la moción, siguiendo la línea marcada por el Grupo Proponente, pediríamos la inmediata prohibición municipal de utilizar este agua potable para regar a los jardines públicos, estableciendo, como pide el PSOE, la obligatoriedad de regarlos con el agua de lluvia o reciclada. Gracias. Sí, bueno, nosotros estamos de acuerdo con los planteamientos del Grupo Socialista y consideramos que todo lo que sea minorar el gasto en consumo de agua es un hecho bastante importante, no solo económicamente, sino medioambientalmente también. Entonces, bueno, pues vamos a votar a favor de la moción. Muchas gracias. El señor, ¿hay que añadir algo más? Sí, entendiendo los planteamientos de Jorge, lleva razón, hay que conocer más. Nosotros en principio hemos querido ser más modestos, es decir, primero, fíjate, esto lo que significa es saber cómo estamos exactamente. Hace poco se le pidió al concejado correspondiente el informe de lo que se regaba por agua reciclada, nos contestó enseguida, nos identificó las zonas que se regan con agua reciclada, que prácticamente son los parques que están en Santa Teresa y la zona de la estación, el resto prácticamente nada. Queda un gran trabajo por hacer, eso es lo positivo. Entonces, para dar un poco paso a paso, es decir, bueno, digamos qué redes tenemos y luego que se nos haga un planteamiento, que se elabore un proyecto que evidentemente no solo dependerá probablemente de nosotros, sino del carácter de esa la segunda. Pero evidentemente hay que regarlo, o sea, yo sé que hay parques por los que pasa por debajo la tubería de agua reciclada porque la he visto físicamente meter y no están en la relación de parques regados con agua reciclada. O sea, es decir, yo me conformo en una primera atacada, es que sepamos cómo está la situación, cómo está el tema, porque ya la cifra, como dices tú, pues en principio es muy llamativa, son 600.000 euros. Y claro, es evidente que en verano hay que regar muchas cosas, pero en invierno no, o sea, haciendo ese símil dice, demonios, lo que debemos consumir de agua en verano, y vamos a ver si estamos utilizando. Diariamente se arroja, este es un dato, Colmenar consume, se depuran en Colmenar aproximadamente 6.000 metros cúbicos de agua diarias, si no hay lluvia ni nada, sino depuradora en día normal tiene 6.000 metros cúbicos, de los cuales en verano mil metros cúbicos aproximadamente se suben a los depósitos estos, en verano, en invierno no, no, no lo sé cómo es el tema. Dice, vamos a ver realmente cuál es el estado de la situación. Esto pretende, la moción fundamentalmente trata de ver cuál es el estado de la situación y a su vez que se valore, se elabore un proyecto para ver cómo podemos llegar a la práctica totalidad de los puntos, de las zonas verdes que consuman solo agua reciclada. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. A nadie se le escapa la importancia que tiene para Colmenar preservar sus recursos hídricos. Bueno, son clave para la sostenibilidad ambiental y son claves para el desarrollo económico de esta región. El sector agropecuario depende en gran medida de tener unos buenos recursos hídricos en el municipio de Colmenar Viejo. Incluso son importantes para reducir la pobreza energética de la que hablaremos luego. Lo cierto es que el señor Ortega Lara ha dado la clave. Este ayuntamiento necesita una política de uso y gestión del agua para que en un plazo razonable no se riegue con agua potable. Y ese debe ser el objetivo y en eso nos parece que hay que trabajar. Y para alcanzar ese objetivo nos parece adecuado que, además de que el agua reciclada se use para regar las zonas verdes, se busquen medidas de ahorro y, como podría ser, apostar por una política de jardines que incorpore plantas y especies que sean menos consumidoras de agua y que soporten mejor la época de calor. Yo creo que esto es una política razonable y que en gran medida se hace en este ayuntamiento. Pues hay que ahondar en esa política y, además, pues habría que cambiar, pues progresivamente incorporar sistemas de riego nocturno e estimular que también en los jardines privados se utilice el riego nocturno, por ejemplo, frente al diurno. Por supuesto que en los públicos esto es algo que ya se va haciendo. Y, además de incorporar el uso del agua reciclada en los jardines públicos, yo creo que vendría bien introducirla a los jardines privados y yo creo que esas pueden ser la orientación. En suma, que nos sumamos a lo expresado por el señor Ortega Lada, que la clave está en apostar por no usar agua potable para el regado, al menos en las zonas públicas. Muy bien. Por parte del Partido Popular, el doctor Ojal de Obras y Servicios. Sí. Gracias, señora alcalde. Buenas tardes. Buenas tardes, señoras concejales y público asistente. Bueno, yo tengo que empezar un poco porque todos entendamos y partamos de la misma base, pues tenemos que hacer un poquito de historia. En el año 2006 este pleno aprobó un convenio con el canal de Isabel II, que algunos quizá se acordarán, otros a lo mejor no, pero para hablar de este tema es absolutamente necesario porque era un convenio que se llamaba Madrid de Pura. Se publicó, por si lo queréis recoger, el viernes 3 de marzo del 2006 en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid. Y, entre otras muchas cosas, el canal se comprometía por su parte a financiar con cargo a sus presupuestos la ejecución de las instalaciones de regeneración, impulsión, depósito de regulación y red básica de distribución. También se comprometía al mantenimiento de la explotación, dice, se encargará del mantenimiento de la explotación de las infraestructuras e instalaciones que ejecuten en base al presente convenio. La cláusula sexta dice que el canal ostentará la titularidad de todas las infraestructuras ejecutadas en base al presente convenio. Yo invito a que cojan todos ese convenio porque están partiendo de algunas premisas que es muy difíciles. Estos están pidiendo que se amplíe una red que no es nuestra. La red es del canal y es el canal el que en su momento, a través de ese convenio, se comprometió a hacer y se ha hecho. Así no hace falta hacer lo que proponen el punto primero porque ya está. Este es el proyecto y este es lo que está ejecutado por el canal y asumido todo el coste por parte del canal. Esto se lo pasaré para que lo tengan y para que vean, además, aquí están los puntos de suministro. Dicho lo cual y habiendo dicho estos antecedentes, primero, no entiendo, Jorge, por qué calificar dispendio acuático sin tener todos los datos. Ya hemos calificado, ya hemos aseverado, ya hemos dicho lo que es sin tener en realidad la información necesaria para calificar las cosas. Yo creo que eso es ir más allá de donde debemos. Sobre todo porque hay un trabajo desde el año 2006. Esto no es una invención, no es una cosa nueva que nos hemos sacado de la mano. No, no. Este plan que se ha llevado a cabo y que vosotros tendréis, os pasaréis mañana en el plano, Colmenar no hubiera tenido dinero, seguramente, o se hubieran tenido que renunciar a muchas infraestructuras para hacerlo. Ha sido mucho el dinero que se ha invertido en el Colmenar para establecer esto. Pero, además, hay otra serie, hay que coger la normativa del agua regenerada o depurada. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, decía el señor Aldama, decía que se rieguen los jardines privados. Eso está prohibido. No se puede. No se puede regar cualquier parque, no se puede regar cualquier zona. Porque este tipo de agua no es agua potable. Y, como no está el agua potable, hay una serie de precauciones y prevenciones que están establecidas en la normativa y te dicen dónde sí se puede utilizar y dónde no se puede utilizar. De hecho, los parques que se riegan con este tipo de agua tienen redes separativas. Por un lado está la del consumo de agua en las fuentes y, por otro lado, está el riego propiamente de las zonas y del arbolado. Con lo cual, no se puede hacer, no se puede pedir eso porque es que directamente no se puede. Evidentemente, se ha hecho y se ha ido estudiando todas las plantaciones y toda la masa arbórea, forestal y los parques que tenemos. Y se ha ido adaptando a plantas que tenían menos necesidades hídricas. Es decir, muchos se quejaban que, por ejemplo, que hay mucha lavanda o que hay mucho adelfa y demás. Esas son, por ejemplo, plantaciones que necesitan mucha menor agua. Eso se lleva haciendo muchos años. Todo esto no es nuevo. Entonces, dicho lo cual, bueno, decían y daban una cifra. Yo imagino que esos 600.000 euros, sin haber entrado a mirarlo, habrán salido de la partida presupuestaria. Ahí habrá que decidir, por lo menos, los edificios, que también tienen consumo. Y también se generaba alguna duda sobre el riego que se hace en invierno. En invierno, allá más o menos, según los años, evidentemente, pero allá por el mes de octubre normalmente se cortan todos los riegos. Así cual, en cuanto a la moción, como en realidad todos estamos a favor, el punto uno, pues creo que no tiene cuestión porque ya está. Y el dos, yo propondría modificarlo para instar al canal, que es de quien es la propiedad, a que siga ampliando la red. Con una premisa también diré. No tenemos todo el agua reciclada que queremos. El agua reciclada la aprueba, la confederación hidrográfica del Tajo, que te da una cuantía anual que no puede ser superado y que, en cualquier caso, solo puede verse aumentado en base a un proyecto. Esta es mi propuesta. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien, pues recogida queda. SEÑOR PRESIDENTE. Buena segunda intervención. Señor Ortega, ¿quiere intervenir? SEÑOR ORTEGA. Sí, únicamente decir, evidentemente, yo no cuento ahora mismo aquí con todos los datos que tiene Carlos, ¿no? Pero sí que es cierto que todo esto viene motivado al deciros este pequeño inciso que he hecho por el dispendio acuático. Era un poco, pues, por poneros con lenguaje taurino de aquí de la tierra, pues, unas banderillas para que el equipo de gobierno, pues, de alguna manera empuje en este sentido. Vamos a ver, yo sé que he estado tirando de hemeroteca y viendo un poco la trayectoria de todos los contratos que se han suscrito, tanto con el canal, con la Comunidad de Madrid, etcétera, en donde Colmenar Viejo ha estado siempre metido en ese meollo de la cuestión. Lo que me ha llamado un poco la atención ha sido que la evolución de otros municipios similares a nosotros en este aspecto, pues, ha sido mayor que el que nosotros hemos establecido. Y eso, de ahí viene la pregunta, realmente, el porqué. El porqué ha sido que, estando nosotros también metidos en muchos de esos acuerdos en donde estaba incluido, bueno, tengo por aquí algún apunte, Fomento, Construcciones y Contratas, el mismo canal, ya te digo, la propia Comunidad de Madrid, etcétera, pues, ha habido una serie de municipios que sí, que parece ser que el proyecto ha ido a más y han conseguido el objetivo que nosotros, pues, parece ser que no hemos llegado a concluir. Por eso era mi pregunta y, bueno, no, mi maldad al decir esa expresión, un poco con el fin de ver exactamente cuál es la situación en la que estamos y si existe posibilidad, de alguna manera, de influir más en la comunidad, en el canal o en la autoridad responsable para conseguir, pues, eso, solucionar este problema, que si verdaderamente ese dinero que tenemos presupuestado es para ese tema, la verdad es que yo creo que con el presupuesto que tenemos es muchísimo. Gracias. Muy bien. Sí, yo quería, queríamos hacerle una pregunta a Carlos, al concejal de obras, en relación, él acaba de decir que la titularidad es de la red, es del canal, y lo que queríamos saber es si nosotros, digamos, desde el ayuntamiento podríamos solicitar al canal, digamos, por ejemplo, la conexión desde esa red a un parque que no esté regado ahora mismo por ese agua reciclada, si se podría hacer y corriendo el ayuntamiento con los gastos de esa cometida. Simplemente queríamos saber eso. Muy bien, eso es. Yo que sepa el canal, cuando nos pasa un recibo por el agua, nos pasa por cuatro conceptos. La abducción, que es coger el agua, o sea, captar el agua en el origen, la distribución, alcantarillado y depuración. Es decir, que yo creo que cuando el punto dos que decía Carlos de quitarlo, digo no, es que nosotros elaboramos el plan que nos interesa y luego negociaremos con el canal que nos lleve. Es como cuando hacen una casa nueva. Queremos que nos lleven el agua hasta nuestra puerta, luego a partir del contador es nuestro. Es decir, en este momento hay conducciones por ahí. Ahora ya, si nos va a dar el plano, porque también me llama la atención, si esta moción fue el otro día la comisión informativa, si nos hubiese dado la información ahí, la podríamos haber modificado, porque si el punto uno no es necesario, la quitábamos. Pero en esa comisión informativa, que fue la moción, no se nos dio nada. Pero dicho esto, el informe descriptivo y gráfico, sí, creo que es interesante, si está ya hecho, fantástico. Y luego elaborar un proyecto, porque realmente al canal hay que decir lo que queremos nosotros. Nosotros no vamos a hacer las tuberías si las hacen ellos, por eso luego nos lo cobran. Y si hay alguna cosa, pues llegaremos. Pero la realidad es que esos son los que cobran. Porque ellos ponen las tuberías porque saben que luego vamos a consumir agua y le vamos a pagar. Porque en el recibo, cuando se paga, se paga la conducción de agua. Si coges el metro cúbico, no es que vale eso. Vale tanto, pues pagamos los cuatro conceptos. Pagamos hasta la depuración o el alcantarillado. Pues en este caso concreto, lo que paga el alcantarillado creo que en este pueblo no. Perdón, el alcantarillado en este pueblo no. Pero la depuración sí. Entonces, lo que vamos a hacer es impulsar, pedirles, como demandantes de un servicio, que queremos reducir nuestros costos de agua. Y además, no solo por reducirla. ¿Para qué vamos a depurar agua si podemos regar jardines con este agua? Queda mucho por hacer, es la parte positiva. Queda mucho por mejorar y, por tanto, podemos incluso reducir nuestra factura. Porque, para aclarar a Jorge, los 600.000 euros es la factura de agua total de este municipio. Porque no está desagregado, que debería ser, sería más cómodo, cuánto es agua potable y cuánto es agua reciclada. El de consumo de agua o pagos al canal de Isabel II, nuestro presupuesto es de 600.000 euros este año. Que es parecido al año pasado. El año pasado fueron 560 o 580, si no recuerdo mal, el presupuesto. Por tanto, creo que la moción está correcta en ese aspecto. Porque nosotros pedimos, desde el ayuntamiento somos los que tenemos que decir qué necesidades tenemos y el canal luego ya nos pondrá los problemas para resolverlo. Muchas gracias. Bien. Señor Aldama, ¿se quiere intervenir? Sí. Bueno, reiterar que este municipio necesita un plan de uso y gestión del agua para que prime el ahorro, en el que prime la reutilización. Y sí quería comentar que hay muchos usos a los que se puede destinar el agua reciclada. Se puede destinar a los campos de golf, se puede destinar a los baldeos, a las fuentes, se puede destinar a la descarga de aparatos sanitarios, se puede destinar al lavado industrial de vehículos, a los sistemas contra incendios, incluso se puede destinar para cultivos, todos los cultivos que tengan relación con la industria, con las flores ornamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y también para jardines privados. Y lo has apuntado, ¿no? Tiene que haber un circuito separado de agua potable y de agua. Yo entiendo que esto requiere una inversión y que no se puede hacer. Por eso hemos hablado nosotros en todo momento de hacer un cambio progresivo. Un cambio progresivo que aborde en primera instancia los jardines públicos y que luego vaya abordando otros usos. Y nos parece que la política de jardines, en la que se utilizan plantas que hacen poco uso de agua, poco uso de agua, que son poco demandantes de agua, o que el hecho de que se haga riego nocturno en lugar de diurno, nos parece una política acertada por parte de jardines y nos parece que debía seguirse esa línea y nos apetecía reiterarlo en pleno. Bueno, yo entiendo que 600.000 euros nos puede parecer mucha cantidad, pero yo creo que tampoco tenemos, a lo mejor no hemos hecho un estudio en profundidad como para decir que es mucho. Es decir, a todos nos asustan en principio si son 600.000 euros, pero quizás sea lo adecuado. Ya se riega el campo de golf, Pablo, ya se riega el campo de golf de aquí de Colmena con el agua reciclada. Todo el consorcio se riega con el agua reciclada. Es una gran zona que se riega con agua reciclada de hace mucho tiempo. Y, bueno, fundamentalmente para que esto salga adelante. No sé cómo hacerlo. El canal Fernando no tiene la obligación de hacer esto. Esto no es el abastecimiento de agua potable a las viviendas, que ahí sí que tiene esa obligación. Esto no es un servicio esencial. Esto es un…, además, por decirlo de alguna manera, es un extra o un proyecto precisamente para reducir el consumo de agua. Entonces, desde donde yo lo conozco, no creo que le podamos demandar una ampliación. Entonces, en ese sentido, como lo que sí queremos es que se mejore, que se amplíe, que yo creo que… Entonces, como así, pues lo que yo creo que es lo mejor es, pues en ese acuerdo, decir, bueno, que se propone… O sea, que se solicita el canal, que se amplíe la red para regar a más parques, para que se llegue, bueno, no sé, dale la fórmula que quieras, pero que se le solicita el canal. Y, además, el canal tiene sus propios ingenieros y conocen su propia red. Creo que diseñar nosotros, cuando ese coste se lo pueden encargar ellos, pues yo creo que puestos, pues ya es lo adecuado. Pero esa es mi propuesta. Muy bien, pues terminado el debate y tendrá la propuesta, no sé si… Sí, sí, si hay alguna modificación. Yo, Carlos, creo que eso realmente será la negociación posterior. Evidentemente, soy consciente de lo que dices. A lo mejor no eres un cliente atractivo por el consumo y a lo mejor no te lo voy a llevar. Pero, primero, yo creo que el ayuntamiento debe saber lo que quiere. No digo que no lo sepa. Vamos a plasmarlo. ¿Qué nos interesa? Yo, de otra manera, tengo curiosidad por ver esa red. A partir de ahí, ya se negociará con el canal. También, a lo mejor, y es un dato que vamos a pedir después, vamos a ver lo que consumimos de agua potable o agua deseclada. O sea, es decir, yo considero que tenemos que saber lo que queremos. A partir de ahí, en función de los consumos que tenemos en cada punto, a partir de ahí ya tenemos una negociación con el canal. No hagamos nuevos debates. ¿Se quiere una modificación de una propuesta de modificación? ¿Está de acuerdo? No, no, no. Yo creo que no es necesario modificarla. Bueno, pues entonces se vota según la modificación. ¿Votos a favor? A ver, PSOE, Ciudadanos, PSOE, Ciudadanos, Néstor y Valencia. ¿Votos en contra? No, por favor. Muy bien, pues pasamos al siguiente asunto. Siguiente asunto. Dictamen de Comisión Informativa sobre la moción que presenta el Grupo Ciudadanos referida al protocolo de actuación sobre identidad de género en la infancia y la juventud. Esta moción se trató en la Comisión Informativa de Educación y Cultura. Se pretende un protocolo que permita implementar soluciones ante los casos de acoso escolar que sean debidos a orientación sexual o identidad de género. La comisión, por mayoría, absteniéndose del Grupo Popular, propone a este pleno, en primer lugar, que inste a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a desarrollar un protocolo específico en el ámbito educativo sobre el acoso escolar por orientación sexual o identidad de género. Y, en segundo lugar, que este protocolo, que acompaña en forma de borrador a la moción, se eleve al Consejo Escolar Municipal, donde podrá ser trabajado, enmendado y enriquecido, de manera que después pueda remitirse a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. En estos mismos términos también se insta al Consejo Escolar a que elabore un protocolo de actuación para prevenir la discriminación por orientación sexual semejante al protocolo que se propone. Durante la deliberación, la señora concejal de Educación manifiesta que le parece un tema interesante. En la Comunidad de Madrid hay un protocolo de acoso y, mantenidos contactos con distintos directores de colegios, le han manifestado que hay unas directrices para que cada centro escolar realice su protocolo. Asimismo, le han manifestado que el protocolo no debe ser específico para los casos de acoso sexual, precisamente porque esto ya supone hacer algún tipo de distinción. Los centros educativos tienen un plan de prevención que es el que aplican. Por tanto, su grupo entiende que la moción es innecesaria. El grupo PSOE considera correcta la moción. El grupo mixto manifiesta que aquí se trata de reglamentar una parte de la ley y estiman que la moción es correcta. Y, por último, el grupo Ganemos Colmenar manifiesta que apoyan la moción y señala que existe una escasez de recursos humanos especializados para estos temas. Muy bien. Pues, si no, propuesta del grupo de ciudadanos, si quiere intervenir. Bueno, simplemente un poco, como hacemos en la exposición de motivos en la moción, por reiterarnos en lo que se solicita, instar a la Consejería de Educación de la Comunidad a que desarrolle el protocolo específico en ámbito educativo sobre el acoso escolar por orientación sexual o identidad de género y tratar traslado a que el Consejo Escolar Municipal se presente a la propuesta del protocolo que hemos adjuntado para que sea trabajada, enmendada y enriquecida para que lo tenga en cuenta la Comisión de Igualdad, para posteriormente elevarlo a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Así mismo, pues, ahí está el Consejo Escolar a elaborar el protocolo de actuación para prevenir la discriminación por orientación sexual semejante al protocolo propuesto. Simplemente eso. Muchas gracias. Muy bien. Pues, señor Ortega. A ver, la propuesta planteada por Ciudadanos es una moción de carácter general que trata de impulsar y desarrollar una ley que ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados y que tiene, por finalidad, proteger a la infancia y a la adolescencia, mejorando los instrumentos de protección jurídica y constituyendo una referencia para las comunidades autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación. Esto explica la petición realizada en el acuerdo primero con respecto a instar a la Comunidad de Madrid. Con relación al acuerdo segundo, cierto es, como dice la exposición de motivos de la moción, que esta ley es necesaria, es necesario, perdón, reglamentarla para que, de la manera más rápida posible, se pueda aplicar a casos específicos. En este caso, un protocolo de actuación sobre identidad de género. Desde UPyD entendemos la necesidad de particularizar en determinados temas y, concretamente en este, por su especial sensibilidad, sería necesario contar con un personal especializado y formado en la materia que, junto con un protocolo debidamente articulado, podría ser de importante ayuda para solucionar un problema tan delicado como el planteado en la moción. Por tanto, desde UPyD nuestro voto será favorable. Gracias. Muy bien. Ahora, Ciudadanos, ¿quiere añadir algo más? ¿No quiere añadir más? No, no, guarda más. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Desde el Grupo Socialista vamos a apoyar la moción planteada, como ya lo manifestamos en su debate en comisión por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, tendente a la implantación de este protocolo en los dos ámbitos. Es decir, tanto en el ámbito que se ha desarrollado por parte de la Comunidad de Madrid, en función de sus competencias educativas, como la aportación que podemos realizar desde el municipio de Colmenar Viejo y desde su ayuntamiento, tanto en el Consejo Escolar como por parte de los servicios técnicos municipales competentes en la materia, que además tienen una especialidad y una especialización que les permite enriquecer estas actuaciones. Porque las directrices que actualmente existen y que desde la Comunidad de Madrid se transmiten a los diferentes colegios e institutos son un marco de referencia que queda un poco en manos de la interpretación de los equipos directivos, de los claustros de cada uno de los centros educativos que tienen que implantarlo o que tienen que hacer frente a una situación que, desgraciadamente, día a día se va viendo que tiene una mayor incidencia. No sé si porque existen más casos o porque ahora tienen más publicidad y nos enteramos más de todas estas situaciones. Por lo tanto, necesitamos instrumentos que sean eficaces para poder tratar adecuadamente este problema. En este caso, el tema de la identidad de género es un elemento que día a día va consiguiendo una mayor relevancia y una mayor presencia social, porque se va viendo la importancia que tiene para el desarrollo de los individuos, de todos, con independencia de su condición o situación, pero sí en un desarrollo integral de la persona, que es lo que trata de favorecer y lo que debe de buscar el proceso educativo y el proceso de socialización de un niño o una niña desde el momento en el que entra en los centros educativos. Por lo tanto, es mejor, y entendemos por ello que es un avance el planteamiento que se realiza en la moción, del protocolo sobre las directrices existentes, porque aseguran mucho más los derechos. Aseguran mucho más los derechos, pero no solamente de los acosados, sino también de aquellos que pueden verse implicados o denunciados como acosadores, porque es un marco de referencia para el tratamiento de los casos y eliminamos la interpretación o la arbitrariedad, o se debe de pretender eliminar la arbitrariedad o la interpretación subjetiva de cada cual, de la importancia o las circunstancias de cada uno de los elementos, sino que existan profesionales, existan mecanismos y exista un protocolo de actuación que permita una actuación eficaz y una defensa de todos aquellos que se vean implicados en estas situaciones. Muchas gracias. Muy bien. Ponemos cuando quiera. Bueno, pues antes de pronunciarnos sobre el sentido del voto, sí queremos poner en evidencia que el protocolo de actuación, que estos protocolos de actuación de identidad de género tienen su recorrido en la Asamblea de Madrid. Por eso vamos a remontarnos a la legislatura anterior, en la que el Partido Popular obstaculizó la aprobación de una ley sobre identidad de género. En aquella ocasión fue el Partido Socialista el que traslada a la Asamblea las reivindicaciones de los movimientos LGTB, proponiendo una serie de medidas educativas en los centros escolares para evitar el bullying homofóbico. Tanto Izquierda Unida como UPyD, en aquella legislatura, se sumaron a la iniciativa, que no pudo ver la luz debido a la mayoría absoluta del Partido Popular, lo que les valió el premio hormigón de los movimientos LGTB por ir contra sus derechos al Partido Popular. Y, por otro lado, sí premiaron esta de verdad, tanto a Izquierda Unida como al Partido Socialista como a UPyD, por la defensa de los derechos LGTB. En la actual legislatura, pues también han empezado los movimientos, han retomado el asunto y han provocado reuniones con los distintos grupos municipales para poner en marcha una iniciativa legislativa sobre identidad de género. ¿Qué es lo que ocurre? Que la señora Cifuentes se da cuenta y se pretende adelantar a la juzgada presentando un proyecto de ley sobre identidad de género. La respuesta de la oposición fue conjunta, muchas veces no se logran determinadas actuaciones por no ser tan conjunta, y no se hizo esperar. Podemos, PSOE y Ciudadanos presentaron una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de la señora Cifuentes. Presentaron un texto alternativo, que es el que se discutió finalmente en la ponencia. Esta ponencia ya ha sido finalizada y la proposición de ley va a ser aprobada en el Pleno de la Asamblea, previsiblemente, el 10 de marzo. Vamos, que la ley va a salir ya. Y es, además, una proposición conjunta de Podemos, de PSOE y de Ciudadanos, que, además, contempla también múltiples medidas municipales. Dicho todo esto, y dejando claro que no podemos votar en contra de una propuesta cuyos acuerdos compartimos plenamente, tampoco vamos a dejar de criticar esta forma de hacer política. Porque Ciudadanos parece ser que está realizando esta propuesta en múltiples plenos municipales con el único fin, a nuestro juicio, de aparentar. Y Ganemos es muy partidario de hacer mociones que disten a la Comunidad de Madrid, al Estado, al Parlamento Europeo, a quien haga falta, incluso hasta al Obispao. Hemos instado desde este pleno a propuesta de Ganemos. Pero de lo que se trata, cuando son propuestas de instar, es de alcanzar metas, de conseguir metas, de conseguir objetivos, y no de tratar de capitalizar en los ayuntamientos lo que se ha conseguido en otros foros, como en este caso la Asamblea de Madrid, por parte, además, de todos los grupos parlamentarios. Así que, nuestro voto favorable a la moción, no exento de críticas, a la política de salón y de postureo del Grupo Municipal de Ciudadanos. Nada más. Muy bien. Pues ahora, por parte del Grupo Popular, la concejala de Juventud y Infancia tiene la palabra. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Como ya comenté en la comisión informativa, después de tener diferentes reuniones y conversaciones con directores y orientadores de los colegios públicos de Colmenar Viejo, me manifestaron que ya existe un fuerte protocolo de actuación sobre el acoso escolar en la Comunidad de Madrid. Y, no obstante, la Consejería de Educación, hará dos o tres años, también les instó a que cada centro, en función de las peculiaridades o perfiles concretos de sus alumnos, realizaran un protocolo de actuación concreto en cada colegio. Ellos, que son los profesionales de la educación, pues consideran que no hay necesidad de especificar en el protocolo de actuación –ellos lo llaman protocolo de prevención de acoso escolar– una necesidad específica o especial de cada niño, sino que hay que tener un plan de actuación general y, en función de la necesidad, derivar al especialista concreto. Por eso, el Partido Popular se abstendrá. No obstante decir que en Colmenar sí que existen especialistas para estos casos. Está desde los especialistas del Ayuntamiento el equipo psicopedagógico del Ayuntamiento de Colmenar. Los propios centros tienen equipos de orientadores y también existe, por parte de la comunidad, aquí en Colmenar, el equipo del EOE de orientadores de educativos y psicólogos. Decir que todos ellos están en contacto continuo y decir al PSOE que estos protocolos que tienen los centros tienen un plan de actuación tanto para víctimas como para agresores. En los propios centros yo tengo aquí algunos ejemplos y hay para enfocar un posible agresor y para las víctimas. Bueno, pues una segunda intervención. Pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Gracias. Pues continúo. Sí. 25-16. En este caso es un dictamen de comisión informativa sobre la moción de los grupos Ciudadanos y PSOE que se refiere a mantenimiento de centros escolares y reglamento de becas para libros. El dictamen de la comisión, una vez que se examinó la moción presentada, que propone elaborar un listado de las obras o reformas necesarias en los colegios públicos de Colmenar Viejo, determinando una valoración aproximada de las mismas para que sirva de base para decidir qué obras se ejecutan y cuál es el orden de prioridad. Y, en segundo término, proceder a la creación urgente de una ordenanza que regule los requisitos de acceso a las becas para libros escolares incluidos en la partida presupuestaria 23148009. Esta moción, con los acuerdos que acabo de decir, fue aprobada por unanimidad en comisión. Durante la deliberación, la señora presidenta, Grupo Popular, manifiesta que no hay ningún inconveniente en realizar el listado de inversiones en los distintos colegios, las actuaciones realizadas en últimos años, y con respecto a las becas, que está manteniendo reuniones con la concejala de Tres Cantos y con los directores de los centros, al objeto de determinar si los colegios entregarán en préstamo los libros que les proporcione el ayuntamiento. El señor del Valle del Álamo, Grupo PSOE, manifiesta que estas ayudas están presupuestadas dentro de la partida de emergencia social, como ayudas sociales, cuando su juicio deben estar en las partidas de educación. Así lo solicitó su grupo en la enmienda a los presupuestos que presentó, ya que es un gasto asignado a esta concejalía, y solicita por ello que se haga la modificación de crédito pertinente. Después de la comisión, se ha incorporado un informe de secretaría en lo que se refiere a la propuesta que pueda significar el establecer una línea de subvenciones o becas para libros, advirtiendo que en estos momentos el ayuntamiento carece de esa competencia y debería seguirse el procedimiento que ya conocemos todos, que es solicitar la delegación de la competencia y después valorar si está en riesgo la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera y que nos autorice el Ministerio de Hacienda. Bien, pues, como es de Ciudadanos y PSOE, no sé quién de los dos va a defenderla o va a aplicarlo. ¿Señor Marivela o el señor del Valle? Sí, yo. Señor del Valle, señor del Valle. En el Pleno Municipal del 23 de diciembre se aprobó el presupuesto para el año 2016. Los grupos municipales de Ciudadanos y Partido Socialista presentamos una enmienda conjunta al proyecto de presupuesto en la cual se solicitaba el incremento de gasto en seis partidas. El incremento de gasto aprobado para las mismas fue de 160.000 euros para adecuación y acondicionamiento de centros escolares, 70.000 en inversión en zonas verdes, 60.000 para emergencia social, 150.000 en becas para libros, 30.000 en fomento de empleo y formación y 30.000 en promoción turística del pueblo. La aceptación por parte del equipo de Gobierno de la enmienda presentada motivó nuestra aprobación en los presupuestos municipales para el año 2016. Con la moción que ahora presentamos intentamos poner la atención en las dos partidas con mayor cuantía de la relación de gastos de escrita, las dedicadas a la adecuación de los centros escolares y la de becas para libros, partidas esta última de nueva creación. El estado de los centros escolares de Colomar Viejo no es el óptimo. En muchos casos, esta situación no se ha sido comunicada por los padres y madres de alumnos bien directamente o a través de conversaciones mantenidas con las AMPAs. Por este motivo, en la enmienda a los presupuestos presentadas solicitamos incrementar la partida correspondiente en 160.000 euros, con lo cual llegaríamos a 410.000. También se aprobó la creación de una nueva partida presupuestaria, la 23148009, Ayudas Sociales a Emergencias Educativas, dotada con 150.000 euros. El concepto de esta partida, tal y como está definida en la enmienda, es de becas para libros y material escolar. Queremos que estas modificaciones presupuestarias sean eficaces y respondan a las necesidades para las que han sido establecidas, para lo cual sometemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, elaborar un listado de las obras a reformar necesarias en los colegios públicos de Colmenar Viejo, con una valoración aproximada de las mismas, para que sirva como base para decidir las obras a ejecutar y su orden de prioridad. Segundo, proceder a la creación urgente de una ordenanza o bases que regule los requisitos de acceso a las becas de libros escolares incluidos en la partida. Al respecto, quiero decir que me ha sorprendido gratamente que, en cuanto al tema de obras, la concejala correspondiente ya nos da una documentación exhaustiva sobre todo lo que se ha hecho hasta ahora e incluso las obras que habría que ejecutar por colegio o por colegio. Agradable sorpresa. Solo faltaría, lo dice aquí, una valoración para saber si con los 410.000 euros, a ver qué se puede hacer o no se puede hacer, además de las partidas que pueden venir como consecuencia del ajuste presupuestario, de la liquidación presupuestaria, el excedente que haya. Entonces, bueno, vemos que esto prácticamente está hecho, le falta muy poco para acabar. Agradable sorpresa. En cuanto al tema de las becas, aquí se originó una controversia desde el principio. Nosotros en la enmienda presentada lo poníamos en el programa 321, que es de educación. Salió aprobada en el Pleno con la 231, que son de gastos sociales, me parece. No creo que equivocarme en ese tema. No sé si es por cuestiones que sea más fácil o no y por delegación de competencias. En cualquiera de los casos, nosotros partimos de la base de que, Pueblos, aquí está el reglamento de tres cantos, lo cual significa que es factible. Podría haberse, a lo mejor, pedido desde el convento que lo pedimos. O sea, porque nosotros, evidentemente, el hecho de que haya que hacer estas gestiones no inválida que se vaya haciendo también el reglamento porque estamos a dos meses vistas. O sea, son temas que no se, digamos, no se, se pueden hacer con total independencia uno del otro. Y si en última instancia hay que, llamémoslo así, meterlo por la partida 231, que es la de gastos sociales, en vez de por la 321 que corresponde como becas, si es por un tema jurídico, pues nosotros nos haría igual. Al final, lo razonable es meterla por la partida correspondiente. Dijeron que eso habría que cambiar los presupuestos, hay que publicarlos y es costoso. A lo mejor, asumiendo que sea de educación, aunque esté formalmente en otra partida, creo que tiene poca importancia. Pero en cualquiera de los casos entendemos que la moción tenemos que aprobarla porque ese reglamento hay que hacerle o esas bases, porque estamos en febrero, allá casi marzo, y el final del curso está ahí. Y son las becas para cursos 2016-2017, obviamente. Por tanto, el hecho de que haya ese informe, pues bueno, pues hacerlo también, hay que hacerlo simultáneamente. Muchas gracias. Bien, pues ahora le toca a… Ah, ganemos. Ay, perdón, es verdad, perdón, que estaba yo al… Empezamos. A ver, ante la moción planteada por Soy Ciudadanos, desde UPyD mostramos nuestro apoyo a la misma por considerarla básicamente como una propuesta de control de actuación al equipo de gobierno. No obstante, quiero recordarles que en la comisión correspondiente no quedó claro el criterio de aplicación de la partida presupuestaria, dándose una doble interpretación. Por un lado, en forma de subvención directa a las familias y, por otra, mediante desembolso en libros llevado a cabo por el propio ayuntamiento para posteriormente distribuirlo entre las familias con menos recursos económicos. Siendo patente esta indefinición y teniendo en cuenta que esta partida proviene básicamente de una minoración de las cantidades destinadas a los presupuestos participativos, vemos todavía más necesario establecer unas bases fehacientes y claras de acceso a las becas para libros escolares. Nuestro voto, por tanto, será a favor. Gracias. Sí, Ciudadanos, interviene, no hay intervenciones, el PSOE quiere añadir algo más. Sí, Jorge. Yo creo que cómo se va a hacer cuando la concejalía vea las formas y yo creo que sería bastante razonable que lo que se comentase antes de ponerla en práctica, pero es una opinión. Y en cuanto a los presupuestos participativos, evidentemente, afortunadamente, como este era la única partida de la que se podía tomar y, sin embargo, porque además tenemos claro que la única partida de la que se puede aplicar el excedente, cuando se cierra el presupuesto, cuando se cierra la ejecución del presupuesto 2015, sabemos que va a quedar dinero, va a quedar mucho más de lo que se ha quitado y, por tanto, a lo único se puede dedicarse a inversiones. Es decir, para poder hacer esto hubo que quitar de partida de inversiones, porque es a la partida de inversiones a la única que se le puede dotar con los excedentes del ejercicio 2015, que conoceremos dentro de un mes cuando se ajuste el presupuesto. O sea, que en el fondo ha sido tomar prestado una partida esperando que llegue la ejecución del presupuesto. Que, repito, con ese dinero que sobra de la ejecución del presupuesto no podríamos dedicarlo a libros ni a otra cosa. ¿Por qué? Porque tienen que ser inversiones financieramente sostenibles. O sea, que la realidad no es reducir eso. Yo lo llamaría tomar prestado un dinero en tanto en cuanto se cierra el ejercicio presupuestario, que es en un mes. Buenas tardes. Voy a empezar simplemente con el fondo del asunto, es decir, con la propuesta y los acuerdos que nos hacen. Ganemos Colmenar defiende la enseñanza universal y que solamente es garantizada a través de la enseñanza pública y gratuita. La Constitución española deja claro que la educación obligatoria debe ser gratuita y entendemos que esto, sin libros o material didáctico, no se cumple. Es una demanda histórica de las asociaciones de madres y padres de alumnos la gratuidad de los libros y del material escolar. Hace ya veinte años el defensor del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, insistió en la necesidad de la gratuidad de los libros. Veinte años después seguimos con el mismo tema. En el 2013 la defensora del pueblo hizo un informe sobre la gratuidad de los libros de texto y reflejó los grandes recortes en las ayudas que se habían producido en los últimos años y, además, animó a medidas que fomenten la reutilización de los libros de texto. Ganemos Colmenar considera que los libros de texto y el material escolar es un derecho, no puede ser una ayuda asistencial. Por eso nosotros en nuestras enmiendas a los presupuestos reforzábamos las partidas en educación en diversos aspectos, desde comedor, etcétera, y entre ellas la de libros. Y, fundamentalmente, lo enfocábamos hacia el tema de préstamo de libros, que está funcionando muy bien en algunos institutos y que es una forma de fomentar el ahorro, de que los chavales sepan cuidar los libros y que, además, supone una inversión que va a utilizarse durante diversos años, siempre y cuando no nos sigamos volviendo locos cambiando las leyes educativas y cambiando los libros. Por eso, nosotros, además de creer que no puede ser esto una cuestión asistencial, sino que es un derecho, entendemos también que hay que conseguir la participación de todos, que nosotros no podemos decidir desde aquí qué es lo que hay que hacer. Para eso tenemos un consejo escolar municipal, donde participa toda la comunidad educativa y donde se deben llevar estos temas a tratar. Y, fundamentalmente, me refiero a temas como el tener unas instalaciones dignas en los colegios, las inversiones que se deben hacer no solo de reparación, sino también de inversión en los colegios públicos de Colmenar Viejo. Dicho esto, entendemos que el fondo de la moción compartimos que hay que hacer reformas y que deberíamos empezar a darles prioridad y que, además, deberíamos instrumentar la forma de que los libros sean gratuitos en nuestro municipio, que para ello no debe ser un tema asistencial referido a la partida presupuestaria, tal y como solicita el Partido Socialista 23148009, sino que debe ser una partida que esté determinada en educación, tal y como lo hacíamos nosotros en nuestra propuesta. Hablando sobre las formas, la explicación de motivos que nos presentan tanto el Partido Socialista como Ciudadanos en esta moción, pues parece que intenta una primera parte de dar explicaciones por qué aprueban los presupuestos que presenta el Partido Popular y por qué avalan las políticas del Partido Popular y su programa de gobierno del próximo año. Además de intentar explicar esto, también intentan hablar sobre que eran ayudas sociales a emergencias educativas. Claramente es lo que se aprobó y tal y como dice aquí en la moción. Ahora quiere desmarcarse y decir que los servicios sociales no, que esto es un derecho y que debería ser en educación. Pero en la misma moción lo dice nosotros instamos a que cambien la moción a que esto sea tratado como una partida de educación, como un derecho que tienen los vecinos y vecinas de Colmenar Viejo a tener una enseñanza gratuita. Muy bien. Pues ahora la concejala de Educación tiene la palabra. Gracias, alcalde. Decir que en Colmenar Viejo se está continuamente manteniendo y mejorando los colegios públicos. Como muestra de ello, se ha dado un listado de todas las obras llevadas a cabo durante los dos últimos años que me solicitasteis en la última comisión. A ello hay que añadir todo lo relacionado con el servicio de mantenimiento que hay contratado por parte de la Concejalía de Educación. También os he hecho entrega de un listado de obras necesarias que las propias direcciones de los centros me han solicitado esta semana en una visita rutinaria que hago a los distintos centros. Y creo que el primer acuerdo ya a falta de lo que es la valoración económica y técnica está resuelto. En cuanto al segundo acuerdo, desde el Partido Popular se propone dejarlo sobre la mesa, puesto que se está estudiando la legalidad de si es posible o, mejor dicho, legal, que sea una partida de educación y no una de servicios sociales. Y si el nombre de becas hay que modificarlo por el nombre de ayudas, lo que sí os aseguro es que esas ayudas llegarán a los ciudadanos y que es el fin último que todos queremos, creo. Gracias. Muy bien. Pues ahora el señor Ortega quiere hacer uso de su segundo turno. No hay... Señor Marivela. Marivela, señor... El señor Marivela no quiere hacer uso de su segundo turno. Señor del Valle quiere hacer uso de su segundo turno. Sí, yo creo que me he expresado muy mal y pido disculpas. Nosotros pedimos partida de educación. La moción dice partida de educación. Aquí está. Grupo 320... Programa 321. Clasificación económica de gasto 480. Segundo. El problema es que cuando en el propio pleno de presupuestos se nos da la relación, cambian de código. En ese momento no le dimos importancia porque no podíamos parar los presupuestos. Después, en tercer lugar, se nos ha dicho que pueden encontrarse... Lo que nos importa es que la ayuda exista. Si para dar la ayuda tiene que ser del grupo 231, gestionado por la 321, pues preferimos hacer eso con tal de decir no se haga. Porque si nos dicen que por partida, por la fuente de educación no puede salir, pues sale por la otra y se da de la igual manera. Repito. Nuestra petición está aquí, la copia. Es grupo 321. Y cuenta 480. Por tanto, lo hemos pedido por educación. No lo hemos pedido por caridad. El ayuntamiento está aquí, nos dio una carta en el propio pleno, en el cual nos la pasó al grupo 231. 321 aquí, 231 aquí. Pero nosotros queremos que se den. Y como queremos que se den, dices, si es posible que se hagan. Porque lamentable, como le explicamos a los vecinos, que Tres Cantos, un pueblo con un 37% de renta per cápita más alto que Colmenar, 37, con una distribución de la renta incluso más uniforme. Por tanto, aquí hay más, probablemente en el segmento bajo hay más gente que Tres Cantos. ¿Cómo es posible que ellos den por becas 150.000 euros, que además la dan por el grupo 321, por el de educación? Entonces, yo me quedo, confío en que se resuelva por esa vía. Pero podían haber cogido, una vez que se aprueba esto, y haberlo solicitado ya. No se ha hecho. Por eso hemos hecho esta moción, para que no se duerman los laureles el acuerdo. De manera que si en este momento que se pongan a trabajar, que se nos pone la cosa muy complicada, al final el objetivo es que los niños tengan becas escolares. ¿Qué querríamos nosotros, como vosotros? Que para todo el mundo sean gratuitos, pero en tanto en cuanto eso no llega, por lo menos que haya 150.000 euros, que no sé a cuántos niños les alcanzan, los de menos poder adquisitivo que tengan libros gratis. Pero, que quede claro, nuestra petición fue el 321, grupo de educación. La respuesta del ayuntamiento da en el propio pleno fue el 231. Ahora estamos diciendo, y dijimos en la comisión informativa, no sé quién estaría de vosotros, dijimos que en cualquiera de los casos lo gestiona educación, que eso se quedó, con independencia de qué cuenta contable. Entonces, creo que se puede resolver. Se resuelve por el 321, maravilloso. En el caso de que sea por el 231, no lo vamos a retirar, porque eso tiene que avanzar. Aquí hay un acuerdo de pleno que dice que tenemos que pagarlo. Hemos aprobado esto. Y como hay un acuerdo de pleno, aquí lo que se está diciendo es que busquemos una solución. Aquí no se está diciendo qué solución tiene que dar. La moción dice claramente proceder a la creación urgente de una ordenanza, o algo que lo regule, la distribución de este dinero en libros para niños más necesitados. Es lo que se pide. ¿Que podemos por el 321? Maravilloso. ¿Que tiene que ir al 231? Pues menos bueno. Pero al final el objetivo es que los niños tendrán becas escolares para comprar libros y material escolar. Bien, pues a la señora López. Siguiente, lo que viene. Bien, voy a dejar claro que nuestro voto es favorable. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que hacer inversiones en los colegios para seguir mejorándolos. Nosotros creemos que hay que contar con el Consejo Escolar Municipal, porque ahí está lo que es la comunidad educativa. Hay que contar con los que están directamente cerca de… Es que si me han interpelado me gusta contestar a quien me interpela. Continúe este. Yo creo que cada uno puede hablar con sus compañeros de grupo, lo que le estima oportuno. Continúe. Bien, pues le decía que nosotros vamos a votar a favor, que estamos de acuerdo en que hay que hacer inversiones, reformas en los colegios, que creemos que hay que dar participación al Consejo Escolar Municipal, esta parte dentro de sus estatutos, y que hay que participar. En la parte de inversiones lo que tenemos claro es que no era necesario quitarlo de la parte de inversiones participativas. Ustedes saben perfectamente que, tal y como lo hicimos nosotros, se mantenían las inversiones participativas, que ya era un acuerdo de pleno previo. Es decir, nos saltamos un acuerdo de pleno para hacer otra cosa extraña, pero ustedes se lo han saltado. Además de eso, lo que les quería decir es que nosotros tenemos claro que sí que se puede hacer a través de educación. Y les voy a poner varios ejemplos. Además de Tres Cantos, que es el ejemplo que ustedes han copiado con la misma cuantía, también San Sebastián de los Reyes anuncia Libros y Material Escolar 2015-2016, Alcorcón 2015-2016, Alcobendas, Convocatoria de Ayudas para Adquisición de Libros y de Texto y Material Escolar Didáctico 2015-2016, el Ayuntamiento de Camargo, uno pequeñito también, Boadilla del Monte. E incluso hay algún ayuntamiento como el Léganes, que en su página web aparece ayudas del Ministerio de Educación, ayudas de la Comunidad de Madrid, ayudas del Ayuntamiento de Léganes, otras ayudas, ayudas y becas de educación. Y habla de todas. Y entre ellas hace dos distinciones. Una es directamente la que pueden solicitar las ayudas los padres y madres y los tutores legales, y la otra son subvención para los colegios, para que directamente se comparta y se reutilice tanto el material escolar como los libros. Nosotros abogamos por esa segunda fórmula, por la de intentar reutilizar y que sean mucho, esos 150.000 euros darían para mucho más. He tenido bien claro que ustedes solicitaron a través de la partida de enseñanza la solicitud de las becas, pero creo que debió ser un lapsus que debieron tener en el último momento por esto de intentar escenificar en Colmenar con antelación la gran coalición. Y ustedes venían decididos a aprobar los presupuestos que había traído el Partido Popular. Como estaban tan decididos, pues les daba igual. Si se lo pasaban de educación a la caridad, les daba igual. Ustedes me han dicho, queremos que se den, y nos da igual como se den. Eso acaba de decir usted. Y, de hecho, hace un momento nosotros decíamos, queremos que se pague a los trabajadores. Pero usted dice, no, no podemos de cualquier manera. Aquí le da igual como sea. Le da igual que utilicemos la partida 2-3-1, aunque hagamos trampa y en realidad lo hagamos por la 3 no sé cuánto. Realmente aquí ya no importa. Aquí tenemos una bala de medir que unas veces, cuando tenemos informe positivo de secretaría, no pasa nada. Y cuando hay un informe que pone algún reparo, entonces no pasa nada, porque a mí lo que me interesa es que esto se apruebe, porque es mi propuesta. Entonces, cuando es mi propuesta, pues el Partido Socialista y Ciudadanos les da igual. Podemos saltarnos todas las normas, que no hay ningún problema. Ustedes aprobaron y asuman las consecuencias el inicio de la gran coalición para que el proyecto y el programa electoral del Partido Popular se desarrollara durante el año 2016 en Colmenar Viejo. Muy bien. No, 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 se puede, ya no está, no vamos a entrar en más debates. Perdón, no interrumpan y la posición de cada uno ha quedado perfectamente clara, no hay, no corresponde a alusiones. Tiene para cerrar ya la señora concejal de la educación, cuando quiera. Eso cuando termine ello, si se refiere a dejarlo sobre la mesa, le dejo intervenir. Otra cosa, ¿no? Sí, sí, es el punto dos. Bueno, ahora deje que termine ella y ya termine usted, ¿vale? Pues hay que añadir algo más. Sí, decir al grupo PSOE que personalmente no tengo ningún inconveniente en gestionar este tipo de ayudas. Es verdad que el equipo de trabajadores de educación son cinco. Comentándolo con ellos, me dicen que lo mejor y más óptimo es que sea a través de servicios sociales y porque tienen que intervenir trabajadores sociales, aunque el trabajo sea conjunto. Haganemos decir que el Partido Popular no tiene ningún inconveniente en hablar o comunicarse o en participar con los diferentes miembros del Consejo Escolar. De hecho, hay una reunión pendiente tanto con los AMPAs, que creo que va a ser la semana que viene jueves por la tarde, como con los directores de los centros sobre este tema y otros tantos. Y mi política es dialogante, es participativa también. No solo ganemos, da derecho o da opción a la participación, desde el Grupo del Partido Popular también. Y también estamos con la enseñanza pública y se está demostrando. Y decir que con cinco personas tres mil solicitudes o más es súper difícil. Sería paralizar el equipo de educación y creo que lo más óptimo sería a través de servicios sociales junto con educación. También decir que desde mi posición lo más óptimo veía el hacer a través de vía préstamo que los propios colegios gestionaran esos libros para así hacer o optimizar el recurso y que otros años otros niños pudieran utilizar esos libros y no tener que dar todos los años a lo mejor esta ayuda o ir bajando la ayuda y que al final el fin último que es ayudar a las familias en el tema de los libros y del material escolar se cumple igual. Nada más. Bien, pues ahora tiene usted treinta segundos para lo que hemos dicho. Sí, en consideración a los informes que hay que recabar de otros órganos, como decía el informe de la Secretaría General, que eso puede determinar por qué cuenta o qué cuenta va, si es de servicios sociales o si es de educación. Podemos dejar pendiente hasta el mes que viene sobre la mesa la segunda petición. De acuerdo, muchas gracias. Pues entendido queda. Entonces pasamos a votar sobre dejarlo sobre la mesa en primer lugar. ¿Votos a favor? Sí, perdónenme, señora Cállara. Si el proponente rectifica su moción, se vota lo que queda. Tiene usted razón. Es por ahorrar tiempo. Bueno, pues respecto al primer punto… Podemos votar la pregunta sin el segundo punto. Vale, pues con el primer punto votos a favor de la moción. Unanimidad, yo creo. Unanimidad, sí. Entonces, ahora sí, es dejar sobre la mesa el segundo punto. ¿Votos a favor de dejarlo sobre la mesa? No es lo que ha dicho, ¿no? Bueno, es lo que se ha entendido. Pero si lo retiras el proponente, ya lo damos por retirado. Vale, perfecto. Bueno, pues ahí queda. Entendido, mejor. Mejor, muy bien. Pues ya está. Pasamos al siguiente asunto. Pues el 26-16, Seguridad Ciudadana, directamente comisión informativa sobre la moción del grupo de Ciudadanos que se refiere a la formación y coordinación de los policías locales de la Comunidad de Madrid. La moción se estudió en la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos. Estaba presentada por el Grupo Ciudadanos y plantea que se ha sufrido un retroceso en la formación de la policía local por la cesión que ha hecho la Comunidad de Madrid al Ministerio del Interior de la Academia de Estudios de Policía Local y además por la firma del convenio de formación con la Academia de Policía Nacional de Ávila a donde se están enviando a los policías locales que tienen que realizar el curso de formación. Consideran imprescindible que continúe con una correcta financiación el proyecto de seguridad ciudadana y por ello han presentado una iniciativa legislativa en la Asamblea de Madrid dentro de la propuesta de reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales. Por unanimidad la propuesta de acuerdo al Pleno es la siguiente instar al Consejo de Gobierno y a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a impartir la formación de los policías locales en un centro de formación que se localice en esta comunidad solicitando al Consejo de Gobierno y a la propia Presidenta que continúe el proyecto de seguridad conocido por FESCAM con una correcta y suficiente financiación. Del acuerdo daré traslado a la Presidenta del Gobierno y al Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. Bien, pues, por parte de Ciudadanos, ¿quieren explicar la propuesta? ¿Eh? Está, no quieren, declinan su derecho. Bien, pues, por parte de UPyD. A ver, desde UPyD entendemos que esta propuesta de Ciudadanos, respaldada en la Asamblea de Madrid por PSOE y Podemos, pretende acabar con la obligación que tiene policía local de acudir a la Academia de Policía Nacional en Ávila para completar su formación, consecuencia del cierre de sus dependencias autonómicas por el anterior Presidente de la Comunidad. Es una propuesta que a nuestro entender es coherente y necesaria porque hasta este momento la antigua Academia de Policía que se encontraba en el Complejo de Valderatas a la carretera de Colomar Viejo con 30 años de historia se había convertido precisamente en uno de los centros de formación con más fama y experiencia de toda España. Con unas buenas instalaciones y recibiendo grandes remodelaciones en la etapa inicial de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad, sobre todo cuando se pusieron en marcha las Brigadas Especiales de Seguridad Vescan. Ignacio González, en un momento de clarividencia, decidió cerrarla y presentó este hecho como una gran medida de ahorro, sin tener en cuenta el perjuicio económico, familiar y formativo que esta medida tendrían los propios funcionarios. Por tanto, y aunque UPyD no tenga presencia en la Asamblea de Madrid, sirve a nuestro apoyo, nuestro voto favorable, como muestra de apoyo a esta propuesta. Gracias. Muy bien, pues, ahora el Ciudadanos quiere intervenir, no quiere intervenir, pues, se ve. Gracias, señor alcalde. Sí, desde el Grupo Socialista vamos a apoyar la propuesta presentada por Ciudadanos, tal y como ya se manifestó en la comisión, porque entendemos, primeramente, que una comunidad, como la Comunidad de Madrid, debe de tener un centro propio en el cual se lleve a la práctica la cuestión de la formación, tanto la formación básica para el acceso a la condición de policía local, como la formación continua para luego la especialización y los cursos de ascenso a los diferentes puestos de la carrera de policía local. En la anterior legislatura, en aras a la situación económica, y buscando simplemente el tema del ahorro, pero que generaba cargar sobre los ayuntamientos un coste que hasta ese momento se asumía entre la Administración autonómica y la Administración local, significaba cargarle un mayor coste a los ayuntamientos en todo el tema formativo de las policías locales que entendíamos que era una acción unilateral que era con una falta, con una grave falta de deslealtad interinstitucional y administrativa por parte de una Administración como la Administración autonómica sobre las administraciones locales de los municipios que conforman la Comunidad Autónoma de Madrid. Además, fue una decisión directa para luego plantear que allí se iban a ubicar otra serie de instalaciones y se iban a acceder y que al final no han terminado instalándose allí ninguna otra unidad ni ninguna otra función en ese centro que actualmente se encuentra sin uso y sin ninguna cuestión. No sabemos si fruto del planteamiento que se está realizando en la Asamblea de Madrid se va a recuperar ese centro formativo o se van a homologar otra serie de centros en la Comunidad de Madrid, pero sí es importante que en la Comunidad de Madrid los ayuntamientos tengan centros de referencia en los cuales poder dar la formación necesaria a sus policías locales. Y nos parece también muy importante, y también por eso apoyamos la moción, el empezar a hablar, porque nunca es demasiado pronto, la cuestión de la financiación de las BESCAN, de las Brigadas Especiales de Seguridad, que en su día se pusieron en funcionamiento, se financiaron desde el Gobierno regional, a la cual los ayuntamientos, muchos ayuntamientos de esta región y entre ellos el de Colmenar Viejo, se sumaron a ese programa y tenemos una espada de damocles, ahora todas las administraciones locales, una vez que se acaba el programa o tiene su finalización en el año 2018. Y eso hay que clarificarlo. Y el planteamiento que nosotros apoyamos en el sentido que también presenta la moción es que debe de seguir colaborando y se debe de seguir apoyando desde la Administración autonómica que exista ese esfuerzo en la seguridad ciudadana y en la actuación de las policías locales en el mayor ámbito territorial y en el mayor número de municipios que se pueda llegar en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, en función de esas dos cuestiones, vamos a votar favorablemente a la moción presentada. Muchas gracias. Pues ahora ya al portavoz de Ganemos, el señor Dama, cuando quiera. Gracias, señor alcalde. Pues parece que se repite la política de salón y postureo, ¿no? Informamos, instamos a la comunidad para que haga algo que ya se ha logrado en otra instancia. Y, como bien conoce Ciudadanos, en el Pleno de la Asamblea de Madrid del 8 de octubre de 2015, Podemos y PSOE presentaron una propuesta no de ley que se aprobó con la mayoría de los votos para la recuperación de la Academia de Policía Local y la convalidación del CIFSE para que, mientras Cifuentes cumplía con este acuerdo de recuperar la Academia, pues al menos los policías locales no tuvieran que irse hasta Ávila para realizar sus cursos de formación. Y el siguiente capítulo de esta historia fue en la tramitación de los presupuestos, cuando Podemos, PSOE y ahora sí Ciudadanos presentaron enmiendas para que la Asamblea dotara presupuestadamente a la Academia y la Vescam. Y los representantes de la Policía Local, y ganemos Colmenar, coincidimos. El cierre de la Academia de Policía Local ha producido un grave perjuicio a los trabajadores, a los ayuntamientos y, lo más grave, ha producido un deterioro del servicio público y ha producido un perjuicio directo sobre la ciudadanía. Y, lógicamente, vamos a votar a favor, a favor de reiterar lo ya pedido en las PNLs presentadas por Podemos y Partido Socialista, en que el Gobierno de Cifuentes de la Comunidad de Madrid no haga dejadera de sus funciones. Vamos a votar a favor de recuperar las competencias de formación y coordinación de los policías locales, a la reapertura de la Academia Regional de Policía Local, a favor de que, mientras no se reabra dicha Academia, los policías puedan formarse en Carabanchel, a favor, en suma, de lo que piden unánimamente trabajadores, oposición en la Asamblea de Madrid, asociaciones de policías, sindicatos, ayuntamientos... En fin, nuestro voto favorable. Muy bien. Muchas gracias. Ahora ya al concejal de Seguridad tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, según se ha dicho, estamos todos los grupos políticos de acuerdo en que se necesita la Comunidad de Madrid un buen centro de formación. Sin dudar de la valía del centro que hay ahora mismo en la Academia de Policía de Ávila, que es un fenomenal centro donde se está impartiendo. Y, por supuesto, todos deseamos que continúe la financiación de la Svescán para que siga esto. Por lo tanto, esta es una propuesta que se ha presentado por unanimidad y todos los grupos políticos vamos a votar, a favor. ¿Alguna intervención? Segundo turno. Bueno, simplemente agradecer al resto de grupos el apoyo a la moción presentada por nuestro grupo. Y, nada, simplemente indicarle al señor Aldama que, bueno, es la segunda vez que escucho esta noche ya la política de postureo y de salón. Yo no entendemos la política de postureo y salón. Simplemente entendemos que es dar un impulso y hacer más medida de presión para que los ciudadanos de nuestra comunidad estén mejor atendidos. Si ustedes lo entienden como política de postureo, ustedes también están practicando lo mismo. Pero, bueno, simplemente comentar eso. Muchas gracias. Bueno, pues, el PSOE quiere intervenir, no quiere intervenir. ANEMO quiere intervenir. El concejal de seguridad no quiere intervenir. Pues pasamos directamente a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Venga, unanimidad. Una unanimidad. Muy bien. Si les parece, pues hacemos un receso y reincorporamos dentro de un rato. Viva. 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 Gracias por ver el video.